el texto y continuaremos acordando un poquito de esto estamos considerando propiedades de nuestros estimadores puntuales y vamos a continuar presentando métodos de estimación métodos que nos generan estimadores dentro de lo que habíamos ya revisado bueno pues teníamos el encesgamiento que es una propiedad deseable el estimador y la operación recordemos es el parámetro que nos interesa para nuestro objetivo que llamamos es teta la función de la muestra que usamos para estimarlo teta gorro como ejemplo puede ser teta igual a mu la media por final y teta gorro igual a x media podemos considerar también la varianza del estimador si el encesgamiento es una propiedad deseable pero también queremos que tenga poca variabilidad dado dos estimadores encesgados pues comparamos sus varianzas y definimos eficiencia relativa de este modo es que la razón de sus varianzas para hacer la comparación dos a dos tenemos por ahí algunos ejemplos como procedíamos para encontrar eficiencia relativa después creo que tenemos un ejemplo ahorita tenemos un ejemplo de esto que le he mencionado el límite inferior de Cramer-Rau la desigualdad de Cramer-Rau que lo ponían los autores como un ejercicio 9.8 donde nos dice este límite cuál es el valor más pequeño que podríamos nosotros esperar que tenga un estimador encesgado no quiere decir esto que siempre exista pero pues cuando existe es bastante útil cuando existe un estimador encesgado que alcanza el límite inferior de Cramer-Rau entonces ya no existe ningún otro estimador encesgado que tenga una varianza más pequeña esa en parte es la utilidad este el resultado que se conoce como la desigualdad de Cramer-Rau Cramer-Rau o el límite inferior de Cramer-Rau pero vamos a a ver un ejercicio que está por ahí desarrollado pero seguí yo noté con Y1 y 2 ya viene una muestra de la teoría una función de densidad de prioridad que tiene parámetros de TETA desconocido si TETA-Goro es un estimador encesgado ojo TETA-Goro ya estamos encesados de TETA entonces condiciones muy generales esto de condiciones muy generales lo dicen porque hay que tener cuidado con ciertas condiciones de regularidad en la función densidad en esta pero para nosotros los ejemplos que lo usemos vamos a considerar que esas condiciones se cumplen bueno ¿qué dice? que la varianza del estimador siempre va a ser mayor o igual que esta cantidad que es Y de TETA Y de TETA también se conoce con el nombre de información de Fisher pero bueno Y de TETA ¿qué es Y de TETA? Y de TETA es esa expresión que es el inverso de N veces N es el tamaño de la muestra la esperanza de la segunda derivada parcial del logaritmo de la función de C con respecto a TETA dependemos del signo esto esto es Y de TETA y eso se conoce como la seguridad del camarado y dice si la varianza de mi estimado y el salgado es igual a ese Y de TETA es el límite del camarado se dice que el estimador TETA borro es eficiente en algunas publicaciones en algunos casos en la econometría van a escuchar ustedes que se habla de estimadores eficientes bueno se refiere a eso a que la varianza de ese estimado de ese lado alcanza el límite inferior de Cramer-Round que no existe ningún otro estimador que tenga una varianza más pequeña puede tener igual varianza pero no más pequeña como ejemplo de esto creo que ahí viene dos uno para el matrimonio para eh Poisson pero no tengo que ir desarrollados creo que no no déjenme ir a uno de los ejemplos que están por acá aquí está dice ejemplos del capítulo uno supongo la evaluatoria se quiso lo quiero hacer en otro el número de éxitos cero son unos en n en sellos independientes tenemos una muestra en otras palabras x1 es una muestra aleatoria de una distribución Bernoulli donde p es la prioridad de que ocurre éxito en cualquier ensayo dado y es nuestro parámetro desconocido nuestro parámetro objetivo queremos estimar esa probabilidad de éxito bueno primero que nada aquí está la función de densidad o función máscara de por olía de la variable de por olía Bernoulli ya sabemos como es otro texto es una opción de carácter diferente pero es la prioridad a la potencia k 1 menos la potencia 1 menos k donde k puede tomar 0 y 1 para nosotros sería la x que x puede ser 0 y 1 0 y 6 es el fracaso 1 es el éxito y p como es una puridad tiene que moverse entre 0 y 1 para no complicar nuestra existencia quitamos los extremos y p es mayor que 0 o mayor que 1 es la puridad de éxito bueno y si permitamos a x sea la sumatoria de las x y ya sabemos como las x son 0 o 1 pues va a ser sumas estas sumatorias van a complicar solamente 0 y 1 los 1 son éxitos entonces sería el número de éxitos el total de éxitos este x es el total de éxitos y definimos pregurrito su estimador como x entre n el número de éxitos entre el número de ensayos es lo que está diciendo claramente el peorrito es un estimado encesgado o sea que la esperanza de peorrito pues es p ya lo hemos hecho pero aquí está también está la esperanza de peorrito es la esperanza de x entre n pero pues es una constante entonces la constante por la esperanza de la variable y es como x se distribuye en este caso binomial porque es la suma de Luis pues sería n por p de x la media de una binomial eliminamos el n del numerador con el numerador y me queda simplemente p esto es lo que vamos a justificar que efectivamente este peorrito que es nuestro estimador que es la proporción pues es un estimador encesgado del parámetro la prueba de éxito ahora vamos con la varianza dice ¿cómo se compara la varianza de ese estimador que es encesgado con el límite del carácter al lado bueno vamos a verlo primero que nada la varianza de nuestro estimador encesgado la varianza del peorrito es igual a la varianza de x entre n una vez más reconocemos que uno entre n es una constante entonces la varianza es una constante por una variable entonces es la constante al cuadrado uno entre n al cuadrado por la varianza de la variable una vez más reconocemos que la varianza de la variable que de x pues sea la varianza de una binomial y sabemos si no lo sabemos tenemos que derivarlo pero la varianza de la binomial es n por p por uno menos p eso lo colocamos aquí y se elimina el n del numerador con el cuadrado del numerador y ya nos quedó la varianza de nuestro estimador encesgado p por uno menos p entre n o p por q entre n esa es la varianza de nuestro estimador encesgado bueno y aquí no dice por qué ya que x es una recta con institución binomial ahora sí vamos a a obtener lo que ahorita llamamos i de teta en este caso teta es p que es lo que decíamos que se requiere déjame regresar aquí a este i de teta pues necesitamos tomar el logaritmo de la función de densidad derivar las dos ocasiones especialmente con respecto al parámetro quantificarlo por menos uno tomar su esperanza quantificarlo por n y su inverso eso es y ese será el i de teta que es el límite inferior del crammer round se le conoce ok entonces continuamos acá ya tenemos aquí la función masa de probabilidad que nos interesa estamos trabajando hay que tomar su logaritmo el logaritmo pues sería aquí ya cambió porque estaba utilizando el exponente por la función más el exponente uno menos x uno menos k uno menos p esto con x es el logaritmo de la función masa de probabilidad de la Bernoulli que vamos a hacer con este logaritmo vamos a derivar en dos ocasiones con respecto a quien con respecto a p que es el parámetro se deriva en una ocasión la derivada del logaritmo de la función masa de probabilidad en este caso de la Bernoulli con respecto a p que es el parámetro que es x siguiente p menos uno menos x y bueno este menos viene porque sería uno menos x y la derivada del logaritmo de uno menos p que sería uno sobre uno menos p y luego por la derivada de menos p con respecto a p que es menos uno por eso apareció el logaritmo pero bueno es simplemente derivamos en la ocasión volvemos a derivar la segunda derivada la segunda derivada del logaritmo de la opción más el problema de la Bernoulli con respecto a p y tenemos su resultado simplemente derivando y ahora sí que vamos a hacer pues aquí en este texto primero tomamos la esperanza bueno vamos a dar la esperanza de esa segunda derivada y pues hay que nos quedaría la esperanza aquí nos quedaría menos la esperanza de x y sobre p cuadrada pero la esperanza de x y como x y es Bernoulli es p y aquí me quedaría menos uno menos p es x y otra vez pero es x y p uno menos p y en el determinador pues en ambos casos tenemos la constante el p del número 2 se elimina con el cuadrado del determinador y aquí uno menos p del número 2 se elimina con el cuadrado de uno menos p del determinador se agrupan y esa es la esperanza que tenemos que dijimos le cambiamos de signo y tomamos su inverso y lo que se hace aquí cambié de signo y tomo el inverso y este es el límite inferior de Cramer-Row lower bound Cramer-Row bueno este es el límite inferior de Cramer-Row que más tenemos i de teta o i de p y notamos que este es exactamente igual a la varianza de nuestro timón encesgado este que tenemos aquí es el mismo pequeño no espero que se ve eso que está muy bien ahí está entonces la varianza de nuestro timón encesgado fue p por uno menos p entre n el límite de Cramer-Row es p uno menos p entre n son idénticos entonces ya podemos afirmar que este p gordito nuestro timón encesgado es un estimador eficiente es un estimador así se conoce como ser eficiente ¿por qué? porque su varianza alcanza el límite inferior de Cramer-Row dice que bueno no hay otro estimador que sea más preciso que tenga una varianza más pequeña es un ejemplo hay muchos ejemplos de que pasamos por este resultado lo quise mencionar y por ahí lo relevante de esto es que si se van a encontrar eso de que van a hablar de estimadores eficientes ya sabemos a qué se refiere por aquí tiene para el normal o para la pasón que también y veríamos a que en el caso de la normal tiene media de estimado cuadrado la media muestral es un estimador eficiente para la media por lo general y en la pasón la pasón se mostraría que la media muestral es un estimador eficiente del parámetro de la pasón y que le pusimos lambda ok vimos la definición de consistencia que también es una propiedad deseable de los estimadores y la noticia que nos dio es que teta borro sub n para pensar que nuestro estimador pues dependía del tamaño de la muestra y cuando se cumplieran esas pruebas veremos que tenemos un estimador consistente y en la práctica pues lo que veíamos era que el parámetro bueno más bien el estimador puntual teta borro sub n se iba a ser acercando más y cada vez más al valor del parámetro desconocido a medida que el tamaño de muestra se ha incrementado y es una buena propiedad de nuestros estimadores una forma de demostrarlo dijimos en el manual punto uno que partíamos de que si tenemos un estimador insesgado teta borro sub n y teta creíamos que era un estimador consistente si al tomar la varianza del estimador insesgado otra vez la varianza del estimador insesgado y el límite cuando tiene un estimador es cero ya podemos hacer un mar que estamos trabajando con un estimador consistente primero hay que mostrar el estimador insesgado después encontrar su varianza y luego el límite de esa varianza cuando él tiene un cerito y en caso de que sea cero ya afirmamos que el estimador es consistente por ahí algunos ejercicios del texto algunos resultados en nuestra búsqueda de convergencia en probabilidad consistencia también que visitamos por ahí algo como lo usábamos en los situadores de confianza en el sistema de convergencia también en distribución donde tenemos globalizatorias u sub n estos n es que depende la distribución de pdn tiene una función de densidad que converge a una función de distribución normal estándar su normal ser uno cuando el día es género de u sub n converge en probabilidad a uno entonces la razón de ellas u sub n entre u sub n converge a una función de distribución normal estándar un problema que se utiliza con cierta frecuencia para emergencias en distribución vimos algunos ejemplos también luego vimos la suficiencia la propiedad deseable de los estimadores porque aquí pues la idea es dado un parámetro en general teta pues tenemos que utilizar un estimador qué propiedad tenemos que pedirle y cómo es que vamos a generar bueno pues suficiencia es una propiedad deseable esperemos esperemos nosotros que nuestro estimador extrajera toda la información que está presente en nuestra muestra sobre el parámetro que tenemos que estimar eso se logra cuando estamos trabajando con estimadores suficientes la definición primero pues aquí está si hay 1 y 2 y n una muestra de la distribución de parámetro que se desconoce dice que el estadístico u es esa función de la muestra u que es igual a la función g y 1 y 2 y n es suficiente para el parámetro que se desconoce si la distribución condicionada de la muestra dado ese es q no depende de teta esa es la definición y bueno efectivamente pues se reconoce que si una vez que ya tenemos ese estadístico u si la distribución considera la muestra dado ese u no involucra el parámetro pues ya se extrajo este ese es q ya extrajo toda la información que está presentada la muestra sobre ese parámetro ya no queda nada de información que no se ha considerado esa es la definición de estadísticos suficientes pero por ahí vimos a nuestros un tema de facturación y varias formas de obtenerse estadístico suficiente o reconocerlo porque si usamos nuestra definición pues primero tenemos que proponer un estadístico encontrar su distribución y luego ir a buscar la distribución condicionada de la muestra dado para verificar que esa distribución no depende del parámetro y afirmar que es suficiente pero podemos usar nuestro termino de facturización para eso fuimos a definir la verosimilitud de la muestra que la distribución era L de teta L de teta o L de y1 musclar dado teta es cuando tenemos la reducción de una muestra aleatoria y vemos la función de esa conjunta pero muestra en función del parámetro teta es cierto para discretas y continuas y eso lo usamos aquí en nuestro teorema de facturización que dice que es el teorema de Neymar de facturización si U es un estadístico basado en la muestra aleatoria entonces ese U puede ser la suma de la Y puede ser la media de la Y la sumatoria de la Y cuadrado el producto de la Y así en general no funciona entonces U es un estadístico suficiente para la estimulación para nuestra teta si solo si la verosimilitud de la muestra se puede factorizar en dos funciones no negativas es la función G que involucra a U y al parámetro y la función H que involucra únicamente a la muestra si eso es cierto ya tenemos un estadístico suficiente y lo relevante ese teorema lo importante es que no no hay que estar proponiendo ningún estadístico como en la definición no hay que ir a buscar cuál es la función de densidad o función más separada en ese caso de U ni ir a buscar la distribución condicionada de la muestra de la U sino simplemente ver si si es que se puede aplicar ese teorema de factorización nosotros ustedes que tienen que ser dos funciones no negativas una que vamos G que dependa del c5u y del parámetro y otra que vamos H que dependa de la muestra por ahí mismo vamos a ver varios ejemplos por aquí había algunos no recuerdo si los revisamos todos pero bueno ahorita puedo ver uno más si no están están en creo que bueno como quiera si revisamos algunos por ahí la interna de la actualización y vienen varios en su texto pero bueno vamos a avanzar donde nos hemos quedado este mismo ya lo revisamos el teorema de Raúl Blackwell que era para cuando estábamos interesados en estimación incisgada de varianza mínima usábamos este teorema que nos guiaba realmente lo que nos decía es que si estamos interesados en este tipo de estimadores insisto incisgamiento y varianza pequeña o mínima pues nuestra búsqueda de estimadores ya está en funciones de estércicos suficientes para eso es que estamos viendo la definición de estércicos suficientes si el este teorema de Raúl Blackwell sea teta gordo estimado incisgado de teta ya construimos un estércico de teta tal que la variación de teta gordo sea finita no lo que más es si u es un estércico suficiente de teta terminamos teta gordo estércico como la esperanza condicional de teta gordo u entonces para todo teta la esperanza de teta gordo estércico es teta o sea que teta gordo estércico es un estimador incisgado y la varianza de teta gordo estércico es menor igual que la varianza del estimador incisgado original este y bueno por el abrimos también que es prácticamente los dos que ya habíamos trabajado anteriormente en capítulo 5 pero esa era la utilidad de ese de este teorema que nos decía si queremos buenos estimadores entiéndase ese elemento de violencia pequeña o mínimo tenemos que buscar los que sean funciones de los estadísticos suficientes que sean incisgados y violencia va a ser bueno vamos a ver si el material donde nos quedamos lo que viene ahora es los retos que generan estimadores porque pues en todo lo que hemos avanzado siempre se se proponía un estimador aunque era intuitivamente aceptable como decir quiero estimar la media por el mismo voy a usar la media muestral bueno intuitivamente igual quiero estimar la proporción poblacional o la por el éxito y uso la proporción muestral que es el número de los mensajes sí pero ese se propuso y luego se demuestra que tenemos propiedades pero en general pues queremos tener algunos métodos que nos generen estimadores y luego ver qué tipo de propiedades tienen estimadores en general o en partículas según sea la situación hay diferentes métodos aquí en el primero es el método que se llama método momentos ese método de momentos pues tiene como atractivo su sencillez es muy simple obtener los estimadores de momentos número uno número dos siempre va a ser una solución cerrada o sea una fórmula quién es así y pues sí tiene ciertas propiedades para muestras grandes pero su mayor atractivo son esos dos que mencioné que es muy sencillo y aparte pues para nosotros que estamos haciendo así nos conviene que sean soluciones extras que sean fórmulas no todos los métodos están así pero bueno el método de momentos es un procedimiento muy sencillo para encontrar un estimador para uno o más parámetros de la polución y eso es importante porque si estamos trabajando con como ahorita que por ejemplo que vamos con la pernulli que tenemos nada más un solo parámetro que es la pre-exito o si vamos con la cuasón que es un solo parámetro gambla pero hay situaciones que tienen dos parámetros como la normal o la gamma la gamma nu sigma cuadrada la gamma alfabeta y así sucesivamente hay más distribuciones que tienen más parámetros entonces este método también no está ilimitado para un solo pre-eximular un solo parámetro todos los parámetros que tengamos en nuestra distribución bueno entonces lo primero que hacemos es recordar cuál es el caésimo momento de una variatoria en este caso con respecto al origen y por allá lo dijimos anteriormente porque ya no recuerdan y la opción está mu sub k' esta mu sub k' es una esperanza es la esperanza de la variatoria a la potencia k y ese sería el caésimo momento que se llama poblacional mu sub k' la esperanza de y a la potencia k' y ahora vamos con el caésimo momento muestral pues simplemente este promedio y en nuestro texto existe m menos que sub k' es 1 entre n la sumatoria desde que y se va a estar de y a la potencia k de tal manera que nosotros vemos aquí en cuanto al momento poblacional si k vale 1 mu sub 1 prima es la esperanza de y o sea la media poblacional pero si mu es la esperanza de y al cuadrado en el caso eso es poblacional en el caso muestral en el caso del momento muestral si k vale 1 entonces sería la media muestral 1 entre en la sumatoria de y y si k vale 2 sería 1 entre en la sumatoria de y cuadrado y así sucesivamente y k k puede tomar valores 1, 2, 3 y así continúa bueno ¿en qué consiste el método de aumentos que vamos a utilizar para crear estimadores en igualar vamos a igualar los momentos poblacionales con los métodos muestrales y solucionar ese sistema de ecuaciones cuántas ecuaciones requerimos pues depende de cuántos parámetros tengamos en nuestra distribución entonces dice en este momento elijamos como estimaciones aquellos valores de los parámetros que sean soluciones de la ecuación y es lo que decía el tío esta es la ecuación este es el caísimo momento poblacional se iguala al caísimo momento muestral para acá de 1, 2 y así continúa esta t donde t es el número de parámetros de estimar en este caso así se pone hay que estar seguros que la solución la podemos obtener para estimar cada uno de los parámetros de nuestra distribución un ejemplito un ejemplito vamos a ver el texto ahí está bien dice primer ejemplo el 9.11 en nuestro texto dice una muestra aleatoria de n observaciones y algunos de n se selecciona una población en las que y para ir a n posee una función de densidad de plural uniforme el intervalo cero teta cuando teta es conocida ya vemos ahí una distribución uniparamétrica es teta de la uniforme y nos interesa estimar teta o sea queremos nosotros encontrar una función de la muestra de de unión que sea nuestro tabor estime luego que tenga buenas propiedades pero bueno por lo pronto ¿cómo aplicaremos este método de aumentos para estimar ese parámetro? dijimos necesitamos el momento poblacional el momento muestral igualarlos y solucionar con respecto al parámetro bueno pues lo primero que hacemos es reconocer cuál sea el primer momento poblacional que es n sub 1 prima que es la esperanza de y que es la media y si recordamos en el uniforme pues la media sería la suma cero más teta entre dos teta uno más teta dos entre dos en general pues aquí sería teta entre dos esto si no lo recordamos habría que encontrar la esperanza la esperanza de y la esperanza de y sería por definición la integral de menos teta más infinito y f de y en de y en este caso sería la integral de cero a teta y y f de y sabemos que sería uno sobre teta en de y integramos y que nos da teta entre dos ok total el punto que quiero subrayar es que hay que encontrar la esperanza de y el primer momento poblacional teta entre dos y luego vamos a ver cuál es el primer momento muestral pues muy simple la media es m1' con esta opción entre las sumoteras y a la potencia de la media muestral igualamos y el momento de igualar al parámetro objetivo lo ponemos tilde ellos no lo hicieron hicieron un gorrito pero en dos textos y por favor recomiendan que la notación sea diferente entre los estimadores generados por uno y otro método pero bueno en este caso nosotros así lo hacen y es uno prima que es igual a teta entre dos se iguala a m1' que es y media es aquí donde yo pondría tilde a teta teta tilde entre dos igual a y media despejamos con el código y ponen teta borro lo único es decir que es un estimador teta borro o teta tilde que estoy mencionando es dos veces la media muestral y ese sería nuestro estimador de momentos para teta dos veces la media muestral como ustedes pueden usar es bastante simple ya tenemos un estimador bueno aquí pues así en general hablando para las instituciones que hemos o que consideramos en este texto los métodos de acción al punto 3 se puede utilizar para demostrar que los momentos muestrales son estimadores consistentes de los momentos poblacionales correspondientes los momentos muestrales los m mk' son estimadores consistentes de los momentos poblacionales correspondientes o sea del miu subk' prima digo que los momentos obtenidos son funciones de los momentos muestrales suelen ser estimadores consistentes de sus efectivos parámetros lo que está diciendo ahí es que los estimadores de momentos por lo general son estimadores consistentes y en ellos consistencia no porque deseable los estimadores bueno para nosotros así va a ser en las funciones de densidad que estamos trabajando en nuestros estimadores de momentos van a ser estimadores consistentes es una buena propiedad para muestrales dice aquí demuestre que el estimador theta gorro 2 veces de la media muestral que hemos encontrado en el ejemplo anterior 1.11 es un estimador consistente para theta ¿qué dijimos? ah pues primero que nada hay que demostrar que si incisgado ¿verdad? todavía no sabemos si es que si lo es ahí el primer punto nos mostramos que theta gorro los y media son un estimador incisgado para theta pues si eso fue como iniciamos de hecho hay que regresar a para eso cuando vamos con la eficiencia los estimadores eso fue lo que usamos aquí y se nos dijo pues theta gorro uno es dos veces la misma muestral es un estimador incisgado y si efectivamente por ahí lo mostramos que es un estimador incisgado pues sin habernos dicho este es el estimador que se generó por el método de aumentos bueno es un estimador incisgado ok y la varianza también la la trabajamos la venza zeta gorro ese estimador de aumentos es zeta cuadrada entre 3 n también se trabajó se recuerda esta es la varianza para zeta cuadrada uno es la misma tal que es cuatro veces la constante de la cuadrada y la varianza de la varianza de la varianza entre n en este caso es zeta cuadrada entre 12 al final nos queda zeta cuadrada entre 3 n esa es la varianza de zeta gorro uno aquí están ya se había desarrollado anteriormente y es este zeta cuadrada entre 3 n y luego nada más tomamos el límite cuando tenemos el límite de la varianza zeta gorro y es cero obviamente y ahora si nuestro problema que mencionamos pues 9.1 ya nos permite decir que zeta gorro que es igual a 2 es un estimador consistente o sea es incisgado y es consistente ese estimador que se generó por el método de momentos bueno ese es un ejemplo y aquí nos hacen el señalamiento que ya habíamos visto anteriormente desde el principio aún cuando el estimador de esta gorra obtenido por el ejemplo del punto es consistente no es necesariamente el mejor estimador para teta de hecho el criterio de fachurización da que el máximo que tiene da el máximo como el mejor estadístico suficiente para teta como el suficiente entonces de acuerdo con el tema del estimador que se obtenga mediante método de momentos tendrá una variación más grande que un estimador de fachurizado basado en el máximo de hecho de hecho se demostró que este es el caso del ejemplo del punto uno y precisamente en ese ejemplo que estaba haciendo referencia en el punto uno donde se nos habían proporcionado dos estimadores incisgados sin decirnos de dónde salieron este teta gorra uno y teta gorra dos pues resultó que teta gorra dos tenía una gran incisgada también y que tenía una variación más pequeña que la variación de teta gorra uno y por qué pues porque teta gorra dos es función de un este disco suficiente teta gorra uno no es función de este disco suficiente Raúl Blackwell nos dice que este va a tener una variación menor o igual pero en este caso menor en este caso menor que cualquier otro estimador que sea incisgada es la opción porque estamos revisando todos los vamos a recordar nuestros resultados que aquí hace referencia a ellos otro ejemplito es que una muestra aleatoria de n observaciones y a uno y a n se selecciona de una población en la que y posee una función inicial de crear gamma comparamos al gileta aquí se ve la gama y se ve la gama que está en la sección 4.6 encuentro estimados por momentos desconocidos al gileta o tenemos una distribución biparamétrica y queremos aplicarle el método de momentos bueno pues entonces vamos a necesitar generar ecuaciones dos ecuaciones con dos incógnitas que van a ser las solucionadas y necesitamos los momentos poblacionales y los momentos muestrales aquí vamos a a recordar los resultados respecto a cuál es la esperanza de una gama la esperanza de una velocidad con un gama es alfa por beta y aquí es igual la varianza de una variatoria con un gama que es alfa por beta cuadrada si no lo recordamos tendríamos que derivarlo o bien ir a nuestro resumen del libro para recordar estos resultados pero lo que sí es que el método de momentos nos pide que encontremos los momentos poblacionales entonces la notación de su efecto mu sub 1 que es mu que es la esperanza de y es alfa por beta mu sub 2 que es la esperanza de y cuadrado que reconocemos que es igual a la varianza de y más la media de y al cuadrado y sabemos cuál es la varianza de y es alfa por beta al cuadrado y sabemos que x sería alfa por beta al cuadrado y ya tenemos los dos momentos poblacionales tenemos que igualarnos a los momentos muestrales ya sabemos que el primer momento muestral m1 es la media muestral m2 es 1 entre n la sumatoria de y cuadrado entonces se iguala el primer momento poblacional alfa por beta al primer momento muestral la media muestral el segundo momento poblacional entonces alfa por beta cuadrada más alfa cuadrada beta cuadrada igual al segundo momento muestral 1 entre n y cuadrada dos ecuaciones y solucionamos para alfa y para beta como dicen aquellos autores de la primera ecuación obtenemos beta borro o beta tilde que decía yo siempre solucionamos y beta borro sería igual a y media entre alfa borro y luego sustituimos esto en la segunda ecuación y despejando para alfa vamos a hacer sería alfa borro la media muestral al cuadrado sobre esta cantidad de y cuadrada entre n menos y media al cuadrado o bien de esta manera como es aquí ya es más compacta n veces y media al cuadrado sobre la sumatoria desde que y se vuelve hasta n de y menos y media al cuadrado ese alfa borrito al sustituir el alfa borrito en el primero y el beta borrito pues tenemos ya los dos estimadores entonces como podemos observar pues tanto alfa borrito como beta borrito son ecuaciones son soluciones cerradas van a quedar en función de los momentos muestrales y ahí está y entonces ya tenemos los estimadores de momentos para alfa y beta en la gama los estimadores de momentos de alfa alfa borrito y beta borrito este ejemplo que acabamos de utilizar punto 13 son consistentes y luego da una pequeña justificación ya sabemos que la media puede ser convergen por obliar a la media poblacional que es caso de mu que es la esperanza de y y que es alfa por beta y uno entre la sumatoria y cuadrado convergen por obliar a la esperanza de y y cuadrado que le dijimos alfa beta cuadrado más alfa cuadrado por beta cuadrado por lo tanto puede ser este alfa borrito es un tumor consistente de que sería la media al cuadrado alfa beta al cuadrado sobre lo que nos daría aquí al considerar este hacia donde converge esta cantidad alfa beta cuadrado más alfa cuadrado beta cuadrado y este la media al cuadrado sería alfa beta todo al cuadrado no es operaciones sino es que alfa simplemente entonces es un estimador consistente para alfa esta función de la muestra así ese es alfa borrito recuerden que partimos nosotros de que tenemos una muestra de la historia que proviene de una población en el caso de la gama y la pregunta que nos estamos haciendo pues que funciones usamos de la muestra para estimar los parámetros para estimar el caso alfa beta que funciones cuáles son los que vamos a utilizar hay un sinnúmero de estimadores pero aquí estamos considerando los estimadores que se producen por el método de momentos entonces las funciones que debemos de utilizar según este enfoque para alfa el favorito sería esta nv6y cuadrado sobre la sumatoria de igualdad y y y y y cuadrado que ustedes reconocen pues es el numerador de la varianza pero bueno y para beta gorrito pues esta función sumatoria y y y y cuadrado sobre nv6y media esas son las funciones que se da la muestra para lo que se está diciendo pues es que tiene la propiedad de consistente igual beta gorrito que es y media entre alfa gorrito es un sistema consistente hacia donde converge la media muestral hacia la media porción alfa beta y alfa gorrito dijimos converge hacia alfa simplemente su razón converge a beta entonces realmente también beta gorrito es un sistema consistente que era lo que hemos dicho hace un momento que los estimadores generados por el método de momentos por lo general son estimadores consistentes lo que lo está mostrando claro que está usando los teoremas que vimos anteriormente para justificar vamos por ahí ok una un señalamiento importante también aquí es que se usando el criterio de factorización de Fisher de Neymann perdón podemos demostrar que la sumatoria de igual está en Y y el producto que dice que es Y son esticos suficientes para la función de densidad gamma ojo estos son los dos esticos suficientes como los estimadores de método de momentos alfa correcto y beta corto no son funciones de estos esticos suficientes podemos hallar más estimadores eficientes para los parámetros de la beta no obstante es considerable realmente más difícil aplicar otros métodos para hallar estimadores de estos parámetros en el caso de la gamma para resumir el método de momentos permite generar estimadores de parámetros desconocidos al igualar los correspondientes de momentos muestrales y poblacionales el método es fácil de emplear y proporcionar estimadores consistentes pero los estimadores obtenidos por este método en ocasiones no son funciones de esticos suficientes y es una deficiencia del método en consecuencia es recuente que los estimadores del método de momentos no sean eficientes que alcanzar los límites en muchos casos sean sesgados entonces no hay garantía de que tengamos estimadores incisgados no hay garantía de que si es incisgado que sea eficiente no hay garantía de que sean funciones de los estadísticos suficientes las virtudes básicas de este método son su facilidad de aplicación y que a veces proporcionan estimadores con propiedades razonables y en muchas ocasiones en la práctica como ustedes van a ver en algunos casos se requiere de procesos iterativos y lo único que necesitamos es iniciar ese proceso y es común que se inicie con con los estimadores de momentos por su simpleza pero bueno que van a ser útiles van a ser útiles aunque si tienen sus deficiencias déjenme por acá bueno aquí coloqué también estas notas donde dice el método de momentos que viene más aparte de todo más tiene de máxima magnitud que es lo que nos ocupa entre otras cosas pero miren en estas notas dice que los momentos para veces a través continuas tienen la impresión de estar en el caso discreto y no vas a acordar un poquito si es una ventana continua entonces el KS momento con respecto al Ligua está o por lo único que no se necesita y eso K prima es la esperanza de la potencia K con K y el KS de momento respecto a la media nada más para reconocer es decir el KS K o también se llama el KS de momento central la esperanza de Y menos Mio para la potencia K y K como es uno dos tradicionalmente obviamente si K es igual a uno como ya hemos dicho Mio su uno prima es la esperanza de Y y es Mio si K es igual a dos si K es igual a dos Mio su dos este Mio su dos es la esperanza de Y menos Mio al cuadrado es la varianza de Y bueno nada más quiero recordar lo que son los momentos respecto al origen los momentos respecto a la media o los momentos centrales bueno un pequeño ejemplito por ahí dice para o encuentre Mio sub K para la prioridad de la un informe el intervalo teta uno cero teta cero teta y luego bueno parte de lo que mencionaba antes en general si queremos el caésimo momento el caésimo momento respecto al origen simplemente sería la esperanza de Y a la K a la potencia de K que sería la integral de menos y a la potencia de K F de Y en de Y que en este caso es la integral de cero teta Y a la K la función de densidad es la uniforme entre dos tetas uno sobre teta de Y sale uno sobre teta integral y me queda simplemente Y a la potencia K más uno sobre K más uno y tenemos que el K es el momento respecto al origen sería teta a la potencia K sobre K más uno entonces ya pudo evaluarlo en K igual a uno por ejemplo K igual a uno o sea teta a uno sobre uno más dos teta entre dos que era lo que es el momento pero también podemos encontrar el segundo momento el segundo momento respecto al origen este o este es el momento respecto al origen entonces vamos a evaluarlo K vale dos teta cuadrados entre tres y el K vale tres teta al cubo entre cuatro y decisivamente ok aquí viene un pequeño ejemplo del método de aumentos dice permitamos x1 hacia este xn ser una muestra aleatoria de una distribución normal por media mu y varianza sigma cuadrada aquí lo ponen así en términos de vector pero permitamos este tonto sea mu sigma en este caso los parámetros que nos interesan es la media y la división estándar mu sigma estime los parámetros mu y sigma por método de aumentos o sea que apliquemos el método de aumentos bueno aquí lo que nos dicen recordemos que la varianza es igual a la esperanza en este caso es x la variante la espancia x cuadrada menos la media de x o sea mu al cuadrado que es mu sub 1 en nuestra notación por momentos esa es la varianza y que la esperanza de x que es mu es mu sub 1 entonces aquí ellos o en este texto que no es el nuestro utilizan los momentos muestrales como m mayúscula m mayúscula esto es un m menos capel lo mismo el primer momento muestral se iguala al primer momento poblacional que es mu el segundo momento muestral se iguala al segundo momento poblacional que es sigma cuadrada más mu cuadrada sería la esperanza de y cuadrada y lo que se hace es solucionarlo vamos a solucionar rápidamente la primera ecuación resulta que el primer momento muestral que es la media muestral es el estimador de momentos para mu yo decía mu tilde aquí nada más lo lo hice y el estimador de momentos para sigma ojo para sigma cuando solucionamos sigma pues es la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de m2' menos x media lo fijamos primero sigma cuadrada sigma cuadrada sería igual a m2' menos mu cuadrada pero al tomar el tilde o estimador estimador de mu es x media pues x media cuadrada es este ahora nos estimamos lo que es m2' 1' y sería esto y luego lo agrupamos que sería esto de la raíz cuadrada cuadrada de la suma de x y menos x media cuadrada sobre n ese sería el estimador de momentos para sigma y luego dice note que el estimador de momentos para sigma no es la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de la muestral no se está viendo entre n bueno pues otro ejemplo donde en esencia lo que se hizo es lo que decíamos investigamos cuáles son los momentos poblacionales los igualamos a los momentos muestrales y solucionamos el sistema de ecuaciones para obtener nuestro estimador de momentos y otra vez son posiciones cerradas tiene otro ejemplo aquí para el caso de la distribución Poisson que es muy simple pero aquí está ilustrado dice permitamos a x1' x2' xn ser una muestra aleatoria de la distribución Poisson con parámetro lambda que estimemos lambda que es un método de aumentos bueno aquí solamente es un parámetro es una distribución uniparamétrica por lo tanto vamos a requerir solamente una ecuación y lo que hacemos es igualar el primer momento muestral m2' x1' al primer momento poblacional m2' x1' que sería simplemente lambda en este caso y por lo tanto pues ya lambda tilde o el estimador de aumentos de lambda sería la media muestra m1' y ese sería el estimador de aumentos muy rápido y simple y en este caso se puede mostrar que es un estimador de sesgado y que tiene varianza mínima bueno no lo garantiza el método de aumentos pero se puede mostrar aquí tenemos otro ejemplito dice el ejemplo 3 permitamos x1 y así continuamos hasta xn es una muestra aleatoria entonces que en todo eso estamos trabajando siempre con muestras aleatorias de la tensión exponencial negativa y bueno ellos lo ponen así fxt es igual a teta e a la menos teta x esta es una actuación especial para nosotros sería siempre cuando x toma los integrados ser lo más infinito y ser otra forma vamos para no como la actuación que es la fusión la fusión indicadora pero por otro sería fx teta es igual teta e a la menos x siempre cuando x toma los integrados entre 2 0 más infinito o sea x mayor que 0 mayor que infinito y sea de otra forma dice que estimemos teta bueno pues aquí otra vez es muy simple porque es el primer momento muestral que es m1 prima que es la media muestral igual al primer momento poblacional pero el primer momento poblacional sería 1 sobre teta tomar la esperanza de x sería 1 sobre teta bueno entonces hay que despejar para teta despejamos y resulta que teta es igual a 1 entre m1 y m1 prima o sea 1 entre la media muestral ese es el estimador de momentos de teta para esta distribución la idea pues es lo que decíamos ir a investigar el momento poblacional que en este caso la esperanza de x 1 sobre teta igualarlo al primer momento muestral m1 prima que es la media muestral y solucionar la media muestral en este caso según la media muestral o la media muestral a la menos 1 sería el estimador de momentos del parámetro de esta función de densidad que es la exponencial negativa este ejemplo es especial que no confunda pero miren dice aquí permitamos x1 que se debe ser una muestra de toal de una distribución uniforme pero esa uniforme está en este intervalo eso es lo que llamamos teta 1 sería teta 2 teta 2 sería mu más raíz de 3 sigma es uniforme aquí los parámetros desconocidos son dos la media y la varianza convención estándar también la media y la varianza ok esos son los parámetros desconocidos vamos a ver los momentos para estimarlos otra vez que vamos a hacer pues igualar los momentos muestrales con los momentos poblacionales en este caso otra vez hay que reconocer cuál es la la esperanza de x si nos dice que se estuve uniforme de intervalo este límite superior la media sería el promedio de los dos límites sería mu menos raíz de 3 sigma más mu más raíz de 3 sigma pues si eliminan raíz de 3 raíz de 3 por sigma raíz de 3 por sigma o sea me queda 2 mu entre 2 es mío eso nomás recordando recordándolo pues sabemos de la situación uniforme ok que se estén y para el segundo momento muestral que es en esta opción es en la misma que es prima que es la esperanza de x cuadrada y esa no es especial de ellos pero sería otra vez la varianza de x más su media al cuadrado volvemos a trabajar y a despejar y llegaríamos rápidamente para sigma es lo mismo que se hizo anteriormente porque aquí despejamos y que sería sigma cuadrada es igual es igual m mayúscula 2 prima menos mu cuadrada mu tilde que sea m mayúscula media al cuadrado que es la media muestra al cuadrado y vemos esto y lo tomo raíz cuadrada porque no queremos sigma cuadrada este sería el segundo momento y lo agrupamos para que se vea que es la sumatoria de x menos sigma al cuadrado subray al cuadrado ese sería el estimador de momentos para sigma este es el estimador de momentos para sigma y la media muestra es el estimador de momentos para mu que en esta distribución estimamos mu y sigma y luego hacen una observación aquí los autores veremos más tarde que que hay mejores estimadores para estos parámetros miro y sigma en esta distribución sí pero porque pues no son funciones de los estéticos suficientes pero bueno por lo pronto pues fue muy simple encontrar aquellas funciones de la muestra que pues en estimadores de los parámetros que nos interesan la media y la división estándar sigma en esta distribución ok ¿cuántas veces sea relevante esta nota también pero este modo es por el momento no se definen de manera única y eso debe ser claro ¿por qué? porque pues podemos utilizar los momentos centrales con respecto al origen con respecto a la media estos son los momentos con respecto al origen que son los que hemos estado utilizando o los momentos centrales que son estos entonces por eso es que los estimadores de momento no son únicos hasta ahorita hemos estado utilizando los momentos con respecto al origen este profesionales pero también podemos hacer momentos con respecto a la media momentos centrales y por eso es que los estimadores de momentos no son únicos lo que dice aquí bueno es lo que está diciendo ahí lo que lo mencioné bueno eso es eso es aquí nada más como procederíamos para la institución particular tengamos los valores supongamos que ya tenemos que y1 es igual a punto 42 y2 es igual a punto 10 y3 es igual a punto 65 y4 es igual a punto 23 es el resultado de la regresión de una muestra de tamaño 4 que se extrajo de una población con función densidad este yteta es teta y a la teta menos 1 siempre y cuando y tomó el sentido de 0 1 y luego que encuentre la estimación el estimador de momentos es la variatoria la estimación ya es el valor numérico y como ya tenemos una regresión de la muestra pues queremos la estimación ok y ahí vamos a aplicar el método que nosotros dijimos primero que nada reconocer aquí es igual el primer momento poblacional la esperanza de y el nil sub 1 que decíamos bueno la esperanza de y en este caso ya directamente le integré el 0 1 donde la fundación de átomos positivos y por f de y de y bueno rápidamente integramos y nos queda teta por y la teta más 1 sobre teta más 1 de los límites de 0 a 1 total la especie nos quedó tetas o de teta más 1 ese es min sub 1 prima lo que estamos haciendo y vamos a igualar eso al primer momento muestral que sería m1 prima que sería la media muestral que lo ponen aquí entonces lo igualamos el primer momento poblacional se iguala al primer momento muestral y despejamos para teta al momento de despejar encontramos esta solución entonces ellos ponen en lugar de tilde teta y bueno nosotros el estimador de momentos pues sea la media muestral sobre 1 de la media muestral y ahora el estimador o la estimación ya con los valores numéricos si tomamos el promedio de esas 4 observaciones pues ahí sería el promedio 0.35 y simplemente lo colocamos 0.35 1.35 0.54 esa es la estimación de momentos para el parámetro de teta en esta función de densidad con esa muestra de tamaño 4 para que se observe que ya en la práctica vamos a tener una estimación cuando tenemos una revisión de la muestra o las muestras en general 0.54 sería el primer método máximo de suministud pero bueno creo que es más que suficiente para avanzar con el siguiente método dijimos tenemos nosotros interés en conocer métodos que nos generan estimadores de los parámetros y como ustedes pueden observar ya no es tan directo como el caso que veíamos de estar considerando una proporción estimar una media y decisivamente por lo que nos representa en este momento a veces sí como la media muestral la cantidad que es la función de la muestra que vamos a utilizar para estimar sigma o esta que sea 1 sobre la media muestral o los anteriores que vimos así en general para la gama esas funciones que vemos en el programa pues no son tan directos como el caso de estas funciones es el estimador de momentos para alfa es el estimador de momentos para beta sí son funciones de la muestra bueno derivados por el método de momentos entonces queremos otro método hay más ¿verdad? como decíamos hay varios métodos que nos generan estimadores aquí por lo pronto vamos a considerar dos y más adelante veremos uno más al menos al menos dos mínimos cuadrados y mínimos cuadrados ponderados pero bueno por lo pronto ya tenemos el método de momentos ahora vamos a ver el método de máxima velocimilitud que es otro método que se utiliza para generar estimadores en la sección del punto 5 presentamos un método para obtener un estimado de incisgrado de varianza mínima estimado de varianza mínima por un parámetro para un parámetro objetivo usando el criterio de progresión junto con el marrado blanco bueno el método requiere que encontremos alguna función de un estético suficiente mínimo que sea un estimado de incisgrado para el parámetro objetivo realmente que sea un estimado de incisgrado para el parámetro objetivo como que habíamos dicho que ya tenemos un estético suficiente buscamos una función de estético cuya esperanza no es del parámetro y eso ya nos generaría un estimado de incisgrado de varianza mínima aunque tenemos un método para crear un estético suficiente la determinación de la función de un estético suficiente mínimo que proporciona un estético de incisgrado puede ser en gran medida una cuestión de azar sí porque hay que estarlo proponiendo y hay que estar viendo si eso no es incisgrado en general muchos ya se conocen pero si tenemos que derivarlo pues tenemos que proponer una función de incisgrado evaluar su esperanza y verificar si es igual al parámetro no ok en la sección que vamos a revisar contiene la exposición de métodos de aumentos el método es intuitivo y fácil de aplicar pero por lo general no lleva a los mejores estimadores en esta sección presentaremos el método de máxima verosimilitud que con frecuencia proporciona estimadores y ese es un gran atractivo estimador de máxima verosimilitud uno otro es sus buenas propiedades que tiene para muestras grandes entonces este método de estimación de máxima verosimilitud lo van a escuchar con mucha frecuencia de que los estimadores que están utilizando se derivan por el método de máxima verosimilitud y es que escucharon este método ok en esta sección presentaremos el método de máxima verosimilitud que con frecuencia de estimadores y dos de granza mínima bueno primero un ejemplito que eso es nada más para ver la lógica que está detrás del método hoy tenemos el método en general pero básicamente va a ser maximizar la función de verosimilitud considerar la función de verosimilitud ese L de teta que veíamos en un momento la muestra con los fijos de la muestra y es funcionar más del parámetro al final de los parámetros y luego vamos a maximizar entonces donde se maximice sería nuestro estimador de máximo de máxima de la similitud y se supone que tenemos una caja que contiene tres pelotas sabemos que cada una de las pelotas puede ser roja o blanca pero sabemos el número tal de cualquiera de los colores no obstante podemos mostrar aleatoriamente dos de las pelotas sin restricción si una muestra aleatoria contiene dos pelotas rojas cuál sería una buena estimación del número tal de pelotas rojas en la caja obviamente el número de pelotas rojas en la caja debe ser dos o tres si hubiera cero o una pelota roja en la caja sería imposible obtener las dos pelotas rojas cuando se hace un acero sin restricción si hay dos pelotas rojas y una pelota blanca en la caja la probabilidad de seleccionar aleatoriamente dos pelotas rojas es si la viene combinaciones de dos tomadas dos por convenciones de dos tomadas cero sobre convenciones de tres tomadas dos que es un tercio otra vez esa es la probabilidad de seleccionar aleatoriamente dos pelotas rojas sería un tercio si hay dos pelotas rojas y una pelota blanca por otra parte si hay tres pelotas rojas en la caja la probabilidad de seleccionar aleatoriamente dos pelotas rojas es convenciones de tres tomadas dos sobre convenciones de tres tomadas dos y es uno entonces si parece razonable escoger las tres como la estimación del número de pelotas rojas en la caja porque esta estimación maximiza la probabilidad tenemos dos pelotas aquí para tener la muestra observada desde luego que es posible que la caja contenga solo dos pelotas rojas pero el resultado observado confiere más crédito a que haya tres pelotas rojas en la caja bueno este método ilustra un método para hallar un estimador que puede aplicarse a cualquier situación la técnica llamada método de máxima verosimilitud selecciona como estimaciones los valores de los parámetros que maximizan la verosimilitud la función de probabilidad conjunta o función de sea conjunta según sea el caso función de probabilidad conjunta para las discretas función de sea conjunta para las rutinas de la muestra observada recuerde que nos referimos a este método de estimación en el capítulo 3 donde en el capítulo 3.10 y este punto 101 encontramos las estimaciones de máxima de la longitud para un tupé con máxima de los 3 niveles en varias actividades binomiales negativas binomiales y geométricas efectivamente por ahí se hacía referencia a la maximización de la coincidencia conjunta y bueno lo que se va a hacer aquí entonces vamos a ver en qué consiste esto eso fue nada más para como inicio de en qué consiste pero dice el método máximo de los estudios suponga que la función de verosimilitud depende de k parámetros esto se hace de manera general puede ser un parámetro dos parámetros k parámetros z1 z2 zk escoja como estimaciones de los valores de los parámetros perdón escoja como estimaciones de los valores de los parámetros que maximicen la verosimilitud de l y 1 y 2 y n dado teta 1 teta 2 teta k o sea que vamos a maximizar la función de verosimilitud y donde se maximice ese es nuestro estimado de máxima verosimilitud dicho de esa manera para destacar el hecho de que la función de verosimilitud sea una función de los parámetros teta 1 teta 2 teta n a veces expresamos la función de verosimilitud así como l de teta 1 teta k es común referirnos estimadores de máxima verosimilitud como mle con sus siglas en inglés máxima verosimilitud pero bueno mle estimados mv máxima verosimilitud un ejemplito va a ajustar esto un experimento binomial consiste de n ensayos y resultó de las observaciones ojo ya tenemos y 1 minúscula y 2 y n minúscula y es donde y es igual a 1 si el diésimo intento fue un éxito y es igual a 0 en cualquier otro punto bueno éxito o fracaso solamente cada una de las y este son Bernoulli en que era sería un caso particular de mle encuentre el estimador de máxima verosimilitud para p la fracaso de éxito bueno usando este método ojo que se necesita primero primero necesitamos la función de verosimilitud la función de verosimilitud la verosimilitud de la muestra observada es la probabilidad de observar y 1 minúscula y 2 minúscula y n minúscula en consecuencia tenemos aquí y la opción es esta l de p es único parámetro que tenemos vamos a hacer nuestro parámetro acá vale 1 l de p o bien l de y 1 y 2 y n dado p pues es aquí no se puso así el detalle pero sería el producto de la función de la venula y y luego nos quedaría simplemente p a la sumatoria de y 1 menos p a la potencia de n menos la sumatoria de y que sería p a la y 1 menos p a la n menos y pensando y a la sumatoria de y que me la comparta el razonamiento que se hace es que queremos maximizar esa función con respecto a p la vemos como una función de p bueno aquí en general lo que tenemos que hacer es encontrar su máximo con las restricciones de que p es una probabilidad y se mueve en que va a ser 1 ok como vamos a ver y por ello voy a mencionar maximizar es decir la función de veracimitud o maximizar su logaritmo el logaritmo de la función de veracimitud es equivalente nos llevan al mismo punto donde se maximiza en ocasiones puede ser más simple maximizar el logaritmo de la función de veracimitud usando cálculo o en ocasiones puede ser directo maximizar la función de veracimitud el punto que quiero señalar es que hay que maximizar esa función ahora decíamos en el primer modo de p que maximice la función de veracimitud vamos por pasos si y es igual a 0 ¿qué quiere decir que y es igual a 0? que todos fueron fracasos ¿no? aquí tenemos puros ceros y es igual a 0 ¿qué pasa con la la función de veracimitud? L de p sería p a la 0 que sería 1 1 menos p a la n menos 0 1 menos p a la n y L de p se maximiza cuando p es igual a 0 sería 1 ok análogamente si y es igual a n si tenemos todos fueron éxitos ¿qué está? las dos cerciones y es igual a n todos fueron éxitos pues entonces la función de veracimitud L de p sería p a la y 1 menos p a la 1 menos y y eso sería 0 cuando p es igual a 0 y p es igual a 1 y es continua para valores de p entre 0 y 1 entonces vamos a considerar cuando y toma valores desde 1 hasta n menos 1 ahí vamos a maximizar en ese en ese en ese régimen vamos a maximizar la función de veracimitud y parte de lo que decía si podemos determinar el valor de p que maximice la función de veracimitud igual a 0 a la derivada de la función de veracimitud con respecto a p y despejando usted notará que el logaritmo de la función de veracimitud es una función creciente en forma monótona de L de p en consecuencia tanto el logaritmo de la función de veracimitud como la función de veracimitud se maximizan para cualquier o para el mismo valor de p el mismo valor de p el valor de p que maximiza la función de veracimitud es el valor de p que maximiza el logaritmo de la función de veracimitud como la función de veracimitud o sea L de p es un producto de funciones p pegar la derivada del producto de la función de veracimitud es más fácil hallar el valor de p que maximice el logaritmo y es el punto porque en repetidas ocasiones van a ustedes encontrar que se utiliza el logaritmo de la función de veracimitud y es la función que se maximiza simplemente porque es más fácil que maximizar directamente la función de veracimitud entonces ya sabemos cuál es la función de veracimitud tomamos un logaritmo el logaritmo de la función de veracimitud pues sería el logaritmo de esa expresión el logaritmo de un producto que la suma de los logaritmos y que sea el logaritmo la base de una potencia o sea la potencia por el logaritmo de la base bueno aquí está sería la potencia por el logaritmo de la base más otra vez la potencia n-y por el logaritmo de la base 1-p ese es el logaritmo de la potencia de la potencia aquí tomamos la derivada parcial con respecto al parámetro que es el caso p y por la derivada del logaritmo de p que sería 1-p más n-y por la derivada del logaritmo de 1-p que sería 1 sobre 1-p por la derivada de 1-p que es menos 1 derivando aquí tenemos esa es la derivada vamos a igualar a 0 y despejar y luego mostrar que estamos nosotros en un máximo cuando tenemos que y va desde 1 el número de éxitos desde 1 hasta n-1 el logaritmo de p que maximiza o minimice es la solución de esta ecuación simplemente es igual a 0 al momento igual a 0 le ponemos gorrito al parámetro de los parámetros y rápidamente al solucionarlo pues encontramos que p gorrito es y entre n y rápidamente podríamos nosotros verificar que esta solución pues que se presenta así el logaritmo de lp alcanza un máximo cuando p es igual a p gorrito entonces ya hemos maximizado la función de la virtud y luego dice bueno la función de la virtud se maximiza en p igual a 0 cuando y es igual a 0 y p igual a 1 cuando y es igual a n y en p igual a y entre n cuando y se encuentran desde 1 hasta n-1 cualquier ex el valor de y entonces el p se maximiza cuando y aquí de 4 el gorrito o p es igual a p gorrito y entre n el estimador de máxima gruesa de suministud p gorrito es y entre n y que es el número de éxitos entre n que es el número de ensayos que hemos venido usando desde el principio cuando nos interesaba conocer una proporción funcional o la prueba de éxito eso es lo que usamos bueno pues resulta que ese es el estimador hace momentos unos que es el estimador de momentos bueno que también es el estimador de máxima gruesa de minitud el pe gorrito es la fracción de éxitos en el número total de intentos o ensayos por lo tanto el estimador de máxima de suministud de p es en realidad el estimador intuitivo para p que usamos en todo el capítulo y es parte porque había estado mencionando que parecía un poco extraño el orden que le ponen los autores aquí a estos capítulos primero ponen estimación por intervalos y luego ponen estimación por par pero ya pues simplemente se dio y se aceptó que era un buen estimador que sí lo es que sí lo es ese pe gorrito ok ese es uno déjenme ir acá en este estas notas es este ahora que está obriendo actualmente está ahí más que con otra notación y eso es lo que decíamos tenemos una muestra aleatoria que está con una discusión con Berlurin y lo recordamos es la función base por allá Berlurin no se ve muy bien pero sí es P a la X Q que es 1 menos P Q que es 1 menos P a la 1 menos X siempre la 1 menos X toma de 0 y 1 y P que se mantiene va a ser 1 y ahora esta es la función de veracimiento que les decía es el producto desde que y se va a estar en la función más circular de la Berlurin que es P a la X Q a la 1 menos X y nos queda P a la sumatoria en este caso a la X a la XI Q a la potencia de M a la sumatoria a la XI en el texto es y pero sí es relevante y ahora más otra vez vamos a permitir que Y sea esa sumatoria entonces nos tomamos el logaritmo de la función de la longitud que sería Y logaritmo de P más N menos Y que es exponente por la base del número de Q se deriva lo mismo que hicimos anteriormente igual a 0 y se despreja y el favorito pues es Y entre N que es la media de muestra realmente porque las XI son 0 y 1 y sería nuestro estimador de máxima de longitud bueno hay que clasificar que se está maximizando la función de la similitud y que también coincidió con el estimador de método de momentos pues sí en ocasiones coinciden no siempre no siempre no es algo que sea siempre Luego viene algo ilustrativo por eso es que lo puse aquí por eso vamos a poner que N es igual a 3 supongamos que tenemos una muestra de tamaño 3 y que queremos nosotros graficar la función de verosimilitud y dice note que la función de verosimilitud depende de las XI únicamente a través de la sumatoria de las XI o sea el número de éxitos entonces las funciones de verosimilitud pueden ser representadas por las siguientes cuatro curvas ¿a qué se refiere esto? ¿qué sería la función de verosimilitud L de P cuando la sumatoria es igual a cero que llamó el de cero ¿qué quiere decir? que tenemos cero éxitos en la muestra esta muestra también es 3 no son ningún éxito y si ese es el caso es el caso pues entonces aquí este vale cero y nos queda simplemente Q a la potencia N y Q es 1 menos P 1 menos P a la potencia N que tiene que ponerle N es igual a 3 ¿qué quiere decir que la sumatoria es igual a 1? donde vamos a tener la función de verosimilitud dado que la sumatoria es igual a 1 pues nada más tenemos un éxito bueno pues sea P a la 1 1 menos P a la 3 menos 1 a la 2 ¿qué quiere decir? que L es su 2 pues la función de verosimilitud cuando observamos dos éxitos bueno P a la potencia 2 1 menos P a la 3 menos 2 a la 1 y L3 la función de verosimilitud cuando observamos tres éxitos en tres ensayos y sería simplemente P al cubo 1 menos P a la 0 que es 1 bueno ahí tenemos la situación las cuatro las cuatro curvas que vamos a graficar ¿por qué curvas? porque nosotros es L de 0 L de 1 L de 2 L de 3 ¿de quién dependen? de P ¿y dónde puede tomar valores P? el intervalo 0-1 y lo graficamos que es lo que se grafica aquí lo graficamos el valor de P pues el intervalo entre 2, 0, 1 y entonces graficamos L de 0 que es esta curva L de 1 L de 2 la función de 2 y L de 3 y observamos dónde se maximiza cada una de ellas ¿sí? eso es lo que estamos viendo note que el punto donde se obtiene el máximo de cada curva es para P es el mismo que está dado en la ecuación 3 cuando N es igual a 3 en este se maximiza en P porrito igual ahí entre N por ejemplo si Y es igual a 0 0 éxitos ¿dónde se maximiza el de 0? ¿qué es esta? pues ¿dónde se maximiza en 1? sí un máximo pero sí en 1 en 1 no 3 a ver aquí no intuitivamente no porque ese sería L de 3 pero no es 1 es en 1 es evaluado sí es evaluado pero ¿cuál valor de P? ¿cuál valor de P? es donde se maximiza que el alcance del valor de 1 es en 0 aquí P está en 0 y cuando es 3 vamos a ver al contrario cuando la sumatoria de X es 3 cuando tenemos 3 éxitos en 3 ensayos donde se maximiza la fusión de grosimitud que es L3 que es esta y se maximiza aquí y cuando se maximiza en 1 o sea cuando P es la sumatoria de Y entre N que en este caso sería 3 entre 3 1 y exclusivamente ¿qué pasa aquí cuando en la sumatoria de X es igual a 1? ¿dónde se va a maximizar el de 1? pues sería en un tercio porque está aquí en un tercio aquí se maximizaría y en L de 2 cuando la sumatoria de X es 2 2 éxitos entonces se maximizaría en 2 tercios 2 tercios en L de 2 aquí se maximizaría bueno entonces para dejar en claro en L de 0 se maximiza en 0 en L de 3 se maximiza en P igual a 1 en L de 1 se maximiza en 1 tercio y en L de 2 se maximiza en 2 tercios bueno y esto se hace así rápidamente porque bueno tenemos una muestra de tamaño 3 tenemos una muestra de tamaño 3 el espacio del parámetro está acotado entre 0 y 1 y lo podemos graficar ¿no? que estamos para ilustrar que efectivamente este peborito el número de extremos de la media muestra pues va a ser el valor del parámetro que va a maximizar la función de versimilitud para esa muestra ok ese es aquí viene un procedimiento que puedo utilizar para encontrar estimadores de máxima versimilitud que bueno ahorita tengo más ejemplos pero dice aquí número 1 defina la función de versimilitud o sea L de teta L de p L del parámetro la función de versimilitud y si frecuentemente es más fácil tomar el logaritmo natural el logaritmo L en lugar de la función de versimilitud si si vamos a dar cálculo eso es lo más o lo general es lo más fácil de trabajar cuando sea aplicable toma la derivada del logaritmo de la función de versimilitud con respecto al parámetro de teta igual a 0 esa derivada solucione para el parámetro de teta y encuentre entonces el valor teta borro y luego verificar que se está maximizando que se tiene un máximo global que se está maximizando la función de versimilitud usando la técnica de la segunda derivada miren este es el mismo que estamos viendo ahorita se repite pero bueno este es para más bien es para geométrica pero ya vamos al mismo este no es el anterior es geométrica dice supongamos x1 x2 es una muestra de la decisión geométrica con parámetro p p es p la p de esto y que encontremos el estimador de máxima versimilitud o sea p borito número 1 hay que reconocer cuál es la decisión geométrica recordamos p 1 menos p a la potencia x menos 1 en este caso define así que x es 1 2 y así continúa es la geométrica vamos entonces a encontrar la función de versimilitud l de p el parámetro el detecta que hicimos es el producto desde aquí de la función masa de prioridad que es p 1 menos p a la x menos 1 bueno pues tenemos la base multiplicado n veces p a la n y aquí me quedaría 1 menos p aquí le cambiaron ¿verdad? sería la sumatoria de x menos n pero vamos a poner menos n más la sumatoria de x y ahora tenemos la función de versimilitud vamos a usar logaritmos tomamos el logaritmo de la función de versimilitud y por otra vez sería n veces logremos de p más menos n menos otra vez g logremos de 1 p ya lo tenemos ahora vamos a derivar igual a 0 y despejar derivamos lo logremos con respecto a p y aquí es lo mismo que se hizo anteriormente que es la constante ¿verdad? y sería la constante por la derivada de logremos de 1 que va a ser 1 sobre 1 menos p por menos 1 y aquí le tocamos y así y luego ahora sí esa derivada del logaritmo de la función de un conjunto con respecto a p es igual a 0 igual a 0 por lo mejor y no lo pusieron pero vamos a poner gorrito porque ya vamos a solucionar nuestra ecuación y vamos a expresar p en función de la muestra p gorrito al hacerlo rápidamente pues encontramos que p es igual p gorrito no lo pusieron en ese equipo hasta acá n entre la suma de xy 1 sobre x media entonces el estimador de máxima de longitud para p sea ese p gorrito que es n sobre la suma de xy que es 1 sobre x media en este caso y lo subraya que 1 sobre x media es el estimador de máxima de longitud para p y que puede mostrarse usando la técnica de la derivada pues que estamos nosotros en un máximo global que se ha maximizado la función de longitud de longitud no lo hacen pero se puede mostrar antes de avanzar vamos a este que va a coincidir con el estimador de los momentos en la poasón dice supongamos que x1, x2 cree dice son muestras aleatorias bueno aquí está medio raro pero para nosotros sería supongamos que x1, x2 es una muestra aleatoria es una muestra aleatoria tiene un poasón con parámetro lambda y que encontremos el estimador de máxima de longitud para el parámetro de la poasón o sea lambda borrito esa función de la muestra pero que se obtiene al aplicar el método de máxima de longitud recordemos cuál es la función más de la poasón e a la menos lambda lambda x sobre x factorial los posibles que puede tomar la variatoria x 0, 1, 2 y se continúa la restrición que tiene el parámetro lambda que es mayor que 0 vamos a investigar la función de verosimitud que sería l de lambda es el producto desde que y es igual hasta n por la función de masa de prueba lambda x y menos lambda sobre x y factorial las operaciones y pues rápidamente tenemos lambda a la potencia de la suma de x y e a la menos n veces lambda todo sobre el producto de x y factorial tomamos el logaritmo de la función de la suma y sería simplemente exponente la suma de la suma de x y por el logaritmo de la base menos n lambda y luego como esto es a la menos 1 sería menos la suma de 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 la suma y todo es la suma derivamos con respecto a lambda otra vez y aquí sería la suma de x y por la derivada del logaritmo de lambda sería 1 sobre lambda y aquí la derivada en el igualamos a 0 despejamos y que resulta pues que lambda es la media muestral y se puede mostrar que estamos maximizando la función de la suma de la suma de la suma de la suma por lo tanto se está maximizando la suma de la suma cuando lambda es igual a lambda que es la media muestral la media muestral es el estimador de máxima de la suma de la suma para la suma para el parámetro de la suma de la suma de la suma la media muestral ok ok hay más ejemplos ahí voy a checar el texto antes con esto que viene ahora para el caso biparamétrico que es el caso de la normal pero bueno miren vamos a dar un pequeño receso de 10 minutos para ver al detalle con calma estos ejemplos adicionales de aplicar el método de máximos que es un buen método y de hecho como vamos a ver en el siguiente capítulo estos se utilizan con mucha frecuencia en el contraste de hipótesis y también se utilizan para formar varios estados pivotes o una variante de pivote y construir intervalos de confianza esos varios estados pivotes son funciones de estimadores de máxima de suma de suma y ahorita tenemos las propiedades para muestras grandes de suma de suma de suma de suma de suma porque precisamente eso es lo que se busca que tengan buenas propiedades ok pero vamos a hacer un pequeño receso por favor de 10 minutos y ahorita continuamos gracias 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 Gracias. 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 Bueno, vamos a continuar. Este ejemplo del texto es ilustrativo porque ahora vamos a considerar dos parámetros. En esta ocasión cuando tenemos nosotros una función de densidad y paramétrica depende de los parámetros con la normal. Y si se halla uno y dos tiene una muestra aleatoria de una distribución normal con media mía de paránsima cuadrada, encuentra los estimadores de máxima verosimilitud para esos parámetros. Bueno, iniciamos reconociendo que se requiere de la función de verosimilitud. Entonces, necesitamos la función de densidad conjunta de la muestra, vista como función de los parámetros niu y sinu cuadrada, que es lo que estamos diciendo aquí. Entonces, L de niu y sinu cuadrada, pues es esa función de densidad conjunta de la muestra, la uso de valores muestrales y que va a depender de los parámetros niu y sinu cuadrada. En este caso, como es una muestra aleatoria, pues, la conjunta de las punturas marginales, la función de densidad marginal de y1, dado que depende de miu y sinu cuadrada, la función de densidad y 2, decisivamente, hasta yn. Y luego simplemente se efectúa la multiplicación, aquí está la función de densidad normal con media y1 sinu cuadrada para y1, ¿sí? Y a la menos y1, menos miu al cuadrado sobre y2, y así continúa multiplicándose hasta el último, yn, 1 sobre sigma raíz 2 pi, e a la menos yn, menos miu al cuadrado sobre y2 al cuadrado. Y luego se efectúen operaciones, ahí la constante que tenemos multiplicada n veces, sería 1 sobre sigma raíz 2 pi, que lo puedo expresar así, 1 sobre 2 pi sinu cuadrada a la potencia y1 medio multiplicada n veces a la potencia n sobre 2. Y después tenemos la misma base e, para una sumatoria, sería e a la menos 1 sobre sigma raíz 2 pi, a la sumatoria de y, menos miu al cuadrado, es crucial, todos los términos que están en el exponente de e, exp es e, ¿verdad? Y lo que dice aquí, exp es una, es otra forma de describir e a la potencia de w. Y entonces, ¿qué dijimos? Ya tenemos la función de verosimilitud, vista como una función de miu y signo cuadrado de los parámetros. Vamos a maximizarla. Bueno, aquí vamos a ver si funciona el cálculo, tenemos que tomar el logaritmo de la función de verosimilitud, que es más simple, entonces, al tomar el logaritmo, que me quedaría menos n sobre 2, lo veremos de si no cuadrado, menos n sobre 2, lo veremos de 2 pi. Ahora lo veremos y luego, en un último término, pues, es simplemente el exponente, ¿verdad? Que lo veremos a c, y es menos 1 sobre 2, sino cuadrado, sumatoria de y, más miu al cuadrado. Ya tenemos el logaritmo de la función de verosimilitud. La vamos a derivar, vamos a derivar ese logaritmo de la función de verosimilitud con respecto a cada uno de los parámetros, o sea, con respecto a miu y después con respecto a si no cuadrado. Tendremos dos ecuaciones con dos incógnitas. igualamos a cero y despejamos y luego habrá que justificar que estamos maximizando, que estamos en máximo bueno, ¿qué es lo que hice? ok, evaluando las derivadas con respecto a mi mismo cuadrada pues obtenemos la derivada y el logaritmo de la punción de un grupo respecto al primer parámetro a mio, entonces vemos que en el primer resultado involucra el mio, únicamente el tercero y al derivar pues tendríamos el exponente que sería 2 por la función que sea la suma de 3y menos mio al exponente menos 1, que sea 1 por la derivada de la función que sea menos 1, que sea la derivada de menos mio con respecto a mio, menos 1 por eso es que se elimina este más positivo, el 2 del numerador acá, creo que se elimina con del menos y nos queda esta expresión bueno, eso lo pueden verificar rápidamente se va a igualar a cero y se va a despejar pero pasamos a la derivada primero es el logaritmo de la función de la suma de un grupo con respecto al siguiente parámetro que ojo, es sigma cuadrada que yo he llamado teta se deriva con respecto a teta y ahora sí aquí estaría lo mismo de teta la derivada aquí no tenemos el parámetro que es cero y aquí sí sería teta no es constante por eso es que nos queda aquí teta cuadrado que sería sigma cuadrada al cuadrado sigma la cuarta bueno rápidamente se verifican estas derivadas ahora sí lo que decía es igual a cero en el primer caso la primera ecuación es igual a cero y al momento igual a cero le ponemos un borrito donde estén los parámetros para enfatizar que ya vamos a solucionar cómo vamos a expresarlos en términos de la muestra o cantidades conocidas y o cantidades conocidas pues aquí rápidamente multiplicamos por sigma por esto cuadrado lo aproximamos a la sumatoria despejamos mi borrito y despejamos la media muestral mi borrito es una primera sombra de i que es la media muestral y en la segunda ahora sí en la segunda que tenemos acá sustituimos el mío por mi borrito que es la media muestral igualamos cero y solucionamos que es lo que se necesita se sustituye acá por mi borrito por la media muestral se iguala a cero se multiplica por dos el dos se elimina y se soluciona rápidamente obtenemos que sigma cuadrado es uno entrena en la sumatoria de i menos i en medio al cuadrado entonces ya tenemos claro aquí tenemos que justificar que se ha maximizado la función de la sumatoria que sí se ha maximizado pero si ya se acepta ese hecho entonces lo que tenemos es que la media muestral y sigma cuadrado que es uno entrena en la sumatoria desde que es una sumatoria de i menos i en medio al cuadrado estos dos son los estimadores de máxima de suminitud para los parámetros de la normal iu y sigma cuadrada y algo interesante aquí es como este método de máxima de suminitud pues nos proporciona un estimador que es insesgado la media muestral es un estimador para iu pero el sigma gorrito cuadrado no es un estimador insesgado para el sigma cuadrado el estimador insesgado es aquel que dividimos entre n-1 la varianza muestral que por ahí ya se mencionó y se justificó la idea de esto es que quede claro que el método de máxima de suminitud no por necesidad nos va a dar estimadores insesgados no siempre van a ser insesgados pueden o no pueden ser pero no es una propiedad automática que se obtenga de los estimadores de máxima de suminitud lo que se hace si se quiere insesgamiento es transformar el estimador de máxima de suminitud a uno que sea insesgado un estimador que sea función del estimador de máxima de suminitud que nos dé insesgamiento como aquí sería multiplicar por n y dividir entre n-1 este sigma gorrito cuadrado y nos daría este cuadrado este sí es insesgado y sería la función del estimador de máxima de suminitud aquí viene un ejemplo bueno antes de esto tal vez ver el otro que tiene aquí es algo bueno vamos a verlo es para un solo parámetro pero en este caso ok bueno rápidamente lo que tenemos aquí es una función de densidad plural que está aquí fm y teta y a y la menos y sobre teta el espacio laboratorio y mayor que sea menos infinito teta espacio del parámetro teta mayor que sea menos infinito y nos dan unos cinco puntos ahí que son una muestra de tamaño de cinco que ya se observó y que encontremos la estimación de máxima de suminitud primero el estimador y luego la estimación para el parámetro teta bueno entonces rápidamente seguimos nuestro caminito que sería primero investigar cuál es la función de ver suminitud el de teta simplemente el producto desde aquí donde está de la función de densidad que estamos trabajando ahí está efectuamos operaciones aquí me quedaría teta a la potencia de menos dos n el producto de las y y e a la menos uno sobre teta de las y y lo que vamos a hacer logaritmo de la función de los procesos de mitos es el exponente de menos dos n por el mismo de la base más el logaritmo del producto de las y y luego menos el exponente de e uno sobre teta de la y es el logaritmo simplemente de la función de la base lo derivamos con respecto a teta igualamos a cero y despejamos derivamos y aquí me quedaría pues simplemente menos dos n de teta esta solididad con respecto a cero y aquí me queda más uno sobre teta cuadrado de y igualamos a cero y al despejar tendríamos el estimador de esta gorrito para nosotros que está ahí que le ponen uno sobre dos n en la suma de teta de y con medio de la media de mostrar que sería entonces si ya vamos a obtener esa como variatoria seguimos como yo creo sería el estimador de máxima de 2 la estimación de máxima de 2 sería el valor numérico simplemente con los cinco valores somos el total las materias y 5 6 dividimos entre 2 de ssn y las 5 puntos sería la estimación de ese caso pero es el mismo caminito que hemos estado siguiendo todos ellos otro ejemplo es el que estamos viendo de la tracción normal también el mismo digamos un teorema que ahorita revisamos entonces vamos a ver nuestro texto este ejemplito miren que es ilustrativo ¿por qué es ilustrativo este ejemplo de 1.16? porque si queremos usar cálculo si queremos usar así automáticamente el logaritmo de la función de la similitud derivar igual a 0 y despejar no nos lleva nada pero eso no quiere decir que no exista el estimado de máximo de estuos en esta situación vamos a verlo si hay 1 y 2 y n una muestra aleatoria de una distribución uniforme la distribución uniforme con función de densidad de prioridad y ya tenemos f de i teta es 1 sobre teta es la función de densidad de prioridad uniforme donde y tomados entre 2 y 0 de teta el swing se iba desde 1 hasta n dicen que encontramos el estimado de máximo de estuos para teta bueno ¿qué dijimos? vamos a investigar primero la función de veracimilitud L de teta que es la función de la muestra para el lado de ese teta que sería el producto de las densidades marginales ¿sí está? y luego si ponemos el producto sería simplemente 1 sobre teta cada uno de ellos 1 sobre teta 1 sobre teta 1 sobre teta a la n al final 1 sobre teta a la n entonces queda siempre y cuando j se mueve entre 2 sobre teta y se le transforma como mencionaba si nosotros queremos usar cálculos así directamente tenemos nosotros que no funcionaría sin embargo vamos a analizar vamos a analizar esa función y donde se más sincería y si usted notará que 1 sobre teta a la n es una función de teta efectivamente es una función de teta por eso se llama L de teta que decrece en forma monotónica va decreciendo por tanto en ninguna parte del intervalo teta la derivada de 1 sobre teta a la n es igual a cero no obstante 1 sobre teta a la n aumenta cuando teta disminuye entonces la función de veracimilitud va a ir aumentando va a ir creciendo a medida que teta disminuye y 1 sobre teta se maximiza al seleccionar teta tan pequeña como sea posible ¿no? pero tenemos una restricción y aquí está dada desde acá la restricción es que teta siempre va a ser mayor o igual que y entonces el valor más pequeño que podemos tomar de teta sin que se rompa esa restricción ¿cuál sería? ¿cuál sería el valor más pequeño que podemos tomar de teta sin que se rompa esta restricción que se viole esta restricción? pues teta siempre tiene que ser mayor o igual que y siempre va a ser mayor o igual que el máximo entonces el valor más pequeño de teta que podemos tomar pues es el máximo el valor máximo y es ahí donde se maximiza la función de veracimilitud es decir teta gorro el yen es el máximo de veracimilitud y ese es el estimador de máxima de veracimilitud este estimador de máxima de veracimilitud no es un estimador incisgado como ya lo vimos en el principio por eso es que otra vez vamos a acá donde andamos aquí está esa es la situación el máximo multiplicado por una constante porque esta constante lo hace hace que teta gorro 2 que es n más 1 entre n por el máximo sea un estimador incisgado por eso es bueno por eso dice aquí que ese no es un estimador incisgado pero se puede ajustar para que sea incisgado como se mostró en el ejemplo en el punto 1 entonces este ejemplo es interesante porque no funciona cálculo no funciona utilizar el logaritmo de la función de veracimilitud deriva igual a 0 no 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 se puede usar ningún estimador pero por el análisis de la función de veracimilitud si llegamos a establecer cuál valor de teta nos maximiza esa función de veracimilitud y pues se van incrementando a medida que teta va disminuyendo entonces tenemos que tomar el teta más pequeño el más pequeño que podemos tomar pues es el máximo de las y porque nunca puede ser el teta menor que las y es un ejemplito donde por análisis de la función llegamos a establecer por el análisis de la función de veracimilitud llegamos a establecer el estimador de máxima veracimilitud bueno eso es en cuanto a estimadores de máxima veracimilitud dice hemos visto que los seis prospecientes que mejor resumen los datos tienen propiedades deseables y con frecuencia se pueden usar para determinar un estimador encisgado de variante mínima para parámetros de interés bueno pues va a resultar que si existe el estimador de máxima veracimilitud ese estimador de máxima veracimilitud va a ser función de un estadístico suficiente y eso lo hace también bien atractivo dice si u es cualquier estadístico suficiente para la estimación de un parámetro teta incluyendo el 6% obtenido del uso óptimo de la protección el estimador de máxima veracimilitud es siempre siempre es alguna función de u eso es algo muy importante si si ustedes están utilizando el método de máxima veracimilitud para generar sus estimadores automáticamente y existe bueno y en las funciones de densidad que están utilizando los estadísticos y existe entonces será función de un estadístico suficiente esto es el estimador de máxima veracimilitud depende de las situaciones solamente el valor de un estadístico suficiente ya sabemos aquel estadístico que extrae toda la información que está presente en la muestra sobre el parámetro objetivo es lo que queremos dice para demostrar esto solo necesitamos observar que si u es un estadístico suficiente para teta el criterio de factorización nuestro tenemos 1.4 implica que la veracimilitud puede ser factorizada esta veracimilitud l teta la función de veracimilitud de la muestra puede ser factorizada en dos funciones como decíamos una función g que depende de u y de teta y una función h que depende únicamente de la muestra pero no de teta por lo tanto se dice que al tomar el logaritmo antes que la suma un logaritmo el logaritmo de la función de un estudiante el logaritmo de este producto que la suma de logaritmos y como el segundo término no involucra el parámetro al maximizar el logaritmo de la función de un estudiante estamos maximizando el logaritmo de la función g que depende de el estadístico suficiente u y de teta entonces como el logaritmo de g u teta depende de los datos solamente el valor del institucion de u el estimador de maximizando es siempre alguna función de u consecuencia si un estimador de maximizando para un parámetro se puede hallar y luego ajustar para ser incisgado el estimador resultante es con frecuencia un estimador incisgado de varianza mínima para una conclusión y esa es la importancia de reconocer cuáles son los estimadores de maximizando de maximizando lo reconocemos y luego si vemos que alguno de ellos no es incisgado pues encontramos una función de él que lo haga incisgado y ya con mucha frecuencia resulta ser que es el estimador de subvarianza mínima otra vez eso lo hace bastante tratativo viene ahora una propiedad interesante también que tienen estos estimadores de maxima de suminitud que es la propiedad de invarianza que se conoce y eso es otra buena propiedad y otra razón para justificar el uso de este tipo de estimadores que se generan por el método de maxima de suminitud y si los estimadores de maxima de suminitud tienen algunas propiedades adicionales que hacen que este método de estimación sea particularmente atractivo y útil y como les digo en la práctica se lo van a encontrar por todos lados ¿sí me escuchan? ¿sí están escuchando? Sí, profe si se oye Gracias Sí, profe Ok Bueno miren lo que mencionaba era esto por ejemplo vamos a considerar que tenemos estimar ahora una función del parámetro teta cuadrada por ejemplo que es otra situación que se van a encontrar mucho con mucha frecuencia en la práctica pues si bien es cierto los parámetros ahí están accedos a las funciones de densidad pero por alguna cuestión particular quieren estimar alguna función paramétrica ¿sí? ¿sí? ¿es lo que les interesa? ¿es lo que les interesa? estimar esa función paramétrica desde el punto de vista económico eso lo quieren estimar no el parámetro individual bueno aquí un ejemplo teta cuadrado esa es la función de teta funciones de otros parámetros también puede ser de interés por ejemplo la varianza de la barrieta binomial que es n por q o n por p 1 por p tal vez lo que debemos estimar esa varianza pues es una función de p una función paramétrica ¿verdad? si y tiene una función poasón con media lambda se dice que la pluralidad de que y es igual a cero cero errores o sea ¿verdad? es e a la menos lambda si recordamos la función más superior de la plural ya hemos visto e a la menos lambda lambda pero si y es igual a cero nos queda e a la menos lambda bueno lo que hay que ver aquí es que esta pluralidad es una función de lambda y así sucesivamente hay un sin número de funciones insisto ustedes van a ver más adelante en la econometría a veces la sumatoria de los parámetros si es igual a una constante significa una cosa y si no es igual significa otra cosa económico pero por lo tanto reconocer que es de nuestro interés estimar funciones de nuestros parámetros entonces bueno en general si tt es el parámetro asociado con una distribución en ocasiones estamos interesados en calcular alguna función de teta y aquí la van a llamar t de teta t de teta sería e a la menos lambda t de teta sería n p por uno de unos p t de teta sería t de teta y así sucesivamente t de teta en lugar del parámetro mismo ok entonces dice que en excepción del punto 94 usted demostra que si t de teta es una función de unido acá uno a uno si teta y si teta gorro es el estimador de máxima restur para teta entonces el estimador de máxima restur para esa función de teta está o simplemente cuando las notaciones están t de teta gorrito es aplicar la función t al estimador de máxima restur bueno esta propiedad tiene su nombre y se conoce como la propiedad de invarianza de los estimadores de máxima restur por ejemplo aquí si ya tenemos teta gorro teta gorro cuadrado sería el estimador de máxima restur de teta gorro cuadrado teta cuadrado aquí si ya tenemos p gorrito el estimador de máxima restur para esta función sería n p gorrito menos p gorrito aquí si tenemos el estimador de máxima restur de lambda que es lambda gorrito que es la media muestral si lo recordamos el estimador de máxima restur de la probabilidad que ya es igual a cero sería e a la menos lambda gorrito e a la menos la media muestral y así sucesivamente eso es lo que está diciendo esta propiedad de invarianza y luego dice que realmente no tiene la restricción de que sea cierta únicamente para transformaciones uno a uno sino también para otro tipo de funciones y da la referencia esa propiedad de invarianza en este texto se demuestra vamos a ver la aplicación aquí para uno de ellos que dice ejemplo en el punto 14 encontramos que el estimador de máxima restur de una proporción binomial del parámetro de la binomial al p restado por p gorrito que era el número de los últimos ensayos y entre n ahora la pregunta ¿cuál es el estimador de máxima restur para la varianza de y? y recuerden ahí es binomial y bueno la varianza de una variable a través binomial y está dada por y lo recordamos así es n por p por unos p que recomendamos acá como la varianza de y es una función de parámetro binomial p entonces lo que vemos es que la varianza de y es la función t de p con t de p igual a n por p por unos p se deduce que el estimador de máxima restur para esa varianza de y va a ser dado por por varianza de y gorrito t de p gorrito que sería la función t aplicada al estimador de máxima restur al p gorrito y eso quiere decir que vamos a colocar aquí en esta p pegorito y en esta p pegorito y ese sería los estimadores de máxima restur para esa varianza n y entre n por 1 menos y entre n ese estimador pues no 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 es incisgado o sea no nos garantiza incisgamiento ya dijimos bueno pero podemos analizar cuál es su esperanza y luego corregirlo para hacerlo incisgado y es lo que se hace con mucha frecuencia y lo que dice ahí en el resultado de la descripción de 0.75 puedo facilmente ajustarlo para hacerlo incisgado o sea simplemente buscar aquella constante se le puede multiplicar para que lo haga incisgado y lo que se vería es que lo que hay que multiplicar es por n sobre n menos 1 ese resulta que tiene cuadrados sobre n menos 1 pegorito 1 pegorito ese es el estimado de incisgado de variante mínima es el único estimado de variante mínima para esa función paramétrica ojo hay que ajustarlo para que sea incisgado ¿verdad? queremos incisgamiento entonces el original este tenemos nosotros que ajustarlo por esta constante y ahí en la justificante está dada en ejercicio 1.35 pero si se toma la esperanza de esta expresión pues si le va a dar n por p por número de p que es la variante y y todo esto viene de conocer cuál era el estimador de máxima variación para el método que nos interesaba ok entonces vamos aquí este viene algo interesante aunque con otra notación lo acepto espero que no confunda pero por su importancia aquí lo quise poner como un teorema de la propiedad de invarianza de los estimadores de máxima variación que por lo pronto pues sabemos podemos estar revisando dos métodos para crear estimadores de momento si el de máxima variación está apropiado aquí tenemos un estimador de máxima variación que en el caso sería teta borro para teta que previene una función de necesidad que involucra para teta estamos considerando por un momento que es unidimensional si tau el texto que es un texto que es un tau punto que es una función uno uno con inverso que decimos en ese momento entonces el estimador de máxima de la estructura para esa función tau de teta la función tau aplicado al estimador de máxima de la estructura lo que está diciendo como que dijimos en ese momento pero con otra notación por ejemplo en la densidad normal ojo cuando la media se conoce el estimador de máxima de la estructura para la cima cuadrada es este lo podemos derivar con media conocida el estimador de sigma cuadrada de máxima de la estructura uno tiene la suma de x y menos mil sub cero al cuadrado ese sería el estimador de máxima de la estructura para la cima cuadrada en la normal cuando la media es conocida y por la propiedad de invarianza que acabamos de ver si queremos el estimador de máxima de la similitud para sigma no para sigma cuadrada para sigma simplemente le aplicamos la función que es raíz cuadrada entonces tomamos raíz cuadrada del estimador de máxima de la estructura y lo que tenemos es el estimador de máxima de la estructura de sigma ok bueno aquí tal vez este es parte de lo que estaba viendo ahorita este lo que decíamos ahorita de texto nos vamos a usar la borbolita es lo mismo tenemos que usar la media que es el peor ahorita para nosotros otro ejemplo este si un segundo ejemplo considere que estamos mostrando una distribución normal como un segundo ejemplo vamos a considerar que estamos mostrando una distribución normal donde ambos parámetros son desconocidos la media y la varianza y supongamos que un estimador ojo de la esperanza de x cuadrada que sería la media al cuadrado más la varianza se desea por alguna razón deseamos estimar la esperanza de x cuadrada que es mi cuadrado más sigma cuadrada que es una función paramétrica entonces como procederíamos pues es muy simple número uno ya sabemos ya dice el ejemplo face pero ya sabemos nosotros que los estimados de máxima virtud en esa situación serán normal con ambos parámetros coincidos es la media muestral y bueno uno entregar a su materia que es media pero primero verificamos nosotros que aquí tenemos miu cuadrada más sigma cuadrada la función paramétrica entonces rápidamente por nuestro problema diríamos perdón que nuestro estimador de máxima virtud para esta función pronto es que la esperanza de x cuadrada sería el estimador de máxima virtud paramil al cuadrado más el estimador de máxima virtud para el estimado cuadrada que sería uno entre las máximas de mi cuadrada y ese sería nuestro estimador de máxima virtud para esa función paramétrica como otro ejemplo bueno por aquí da otro ejemplito otro teorema pero bueno si quieren lo veamos vamos a aplicarlo es este miren digo para la notación que es claramente diferente de nuestro texto pero como quiera miren en la tendencia normal vamos a permitir que nuestros parámetros t2 sea el mismo cuadrada aquí lo ponen como vector es irrelevante para nosotros son dos parámetros ms2 supongamos que esa función tau de teta o t de teta para nosotros o la función de ms2 sea esta ms2 más zq sigma es esa función que nos interesa por alguna razón pero zq está dado y es aquel valor de la distribución normal estándar que nos deja un área hacia la izquierda de q entonces z.05 o z.95 z.99 bueno sería aquel valor de la izquierda de .99 por decir bueno pero es fijo una vez que tenemos es una constante tau de teta es el oésimo cuantil de la distribución lo reconocemos ok entonces de acuerdo a este teorema 2 esta propiedad de invarianza de los estimadores de máxima de longitud el estimador de esa función de teta de el coésimo cuantil estaba por ojo el tema mu su estimador de máxima de longitud la media muestral más es una constante zq sigma pero sabemos que sigma cuadrada sería 1 entrena segundo de x sigma cuadrada o bien dicho de otra manera el estimador de máxima para sigma cuadrada sería este pero queremos sigma aquí y eso ya sería el estimador de máxima de tau de teta y como ustedes pueden ver muy simple una vez que tenemos ya conocimiento de cuáles son los estimadores de máxima de longitud para esa situación particular en este caso para la normal entonces continuamos con este texto vamos con las propiedades interesantes que tenemos en los estimadores de máxima de teta cuando concedamos muestras grandes un segundo un segundo coloque algo más así que tiene la propiedad de varianza bueno vamos a continuar con las propiedades que es esto y básicamente es esto miren el segundo de las propiedades de máxima de estudios con muestras grandes supongo que t de teta es una función diferenciable de teta eso es cualquier función de teta si teta gorro es el estimador de máxima de estudios de teta ya lo encontramos con la poasón que me demuestra ya sabemos cuál es el estimador de máxima de estudios para teta entonces el estimador de máxima de estudios de t de teta está dado por la función t aplicada a teta gorro ya lo dijimos bajo algunas consideraciones de regularidad que se cumplen en las instituciones que analizaremos y aquí se nos están cuidando los autores porque esas consideraciones regular son de compleja entre otras que el espacio de la laboratoria no depende de ningún parámetro pero bueno bajo esas consideraciones de regularidad que vamos a conocer que se cumplen la función t aplicada al estimador de máxima de estudios es un estimador consistente de t de teta número uno además ojo este z que lo estamos quedando así t de teta gorro menos la función paramétrica t de teta sobre la raíz cuadrada positiva de esta expresión que realmente esta expresión sería el límite inferior de la raíz cuadrada para la función paramétrica t de teta este si ustedes lo reconocen un poquito esto lo reconocen con lo que habíamos visto cuando iniciamos con el i de teta pero es eso este no porque no parecía como una función paramétrica era un parámetro y sería la derivada de teta cuando se fue teta pues es uno al cuadrado uno pero bueno aquí no no tiene por qué ser así bueno pero para nosotros entonces podemos formar esta variada de teta pues resulta que esta zeta para mostrarles se estudia aproximadamente como una normal cero uno como una normal estándar ese zeta y ¿para qué nos sirve? bueno pues por un lado podemos construir intervalos de confianza para esa función paramétrica ojo no para el parámetro sino para el teta para muestras grandes utilizando esa zeta como variable lateral pivote y número dos también la puedo utilizar para el contraste de hipótesis todavía no hemos visto contraste de hipótesis porque viene en el siguiente capítulo pero ya nos deja entrever la importancia y la relevancia de los estimadores de máxima velocidad para muestras grandes porque ojo todo esto que inicia con que tenemos interés en una función t de teta una función de parámetro que sea diferenciable y después que ya conocemos cuál es el estimador de máxima velocidad de magnitud de parámetro de teta gorro ya sabemos entonces por la prioridad de variación cuál sería el estimador de máxima de esa función paramétrica t de teta gorro y luego con esa cantidad de riguridad pues construimos esta zeta y se distribuye aproximadamente normal cero uno ok un ejemplito de la aplicación de esto viene aquí en su caso vamos a ver el texto creo que viene más al detalle es lo mismo vamos a aconsejar esto si deseamos un intervalo de confianza para esa función paramétrica t de teta podemos usar a zeta como la cantidad de artigual o la variable de artigual que decíamos y bueno si contemos como en la sección 8.6 obtenemos el siguiente intervalo de confianza está aproximado de muestra grande para 100 uno más al 2% para esa función paramétrica y ojo aquí es igual el intervalo de confianza la función paramétrica de aplicar a teta gorro estimar la máxima de esa función paramétrica más o menos una cantidad esta noten esa cantidad pues es el producto de los componentes el primero es zeta alfa sobre 2 ya sabemos lo que es zeta alfa sobre 2 zeta alfa sobre 2 es el valor de la distribución normal estándar que me deja un área hacia derecha de alfa sobre 2 es una constante una vez que tenemos el alfa una vez que decimos aquí si quiero un intervalo aproximado del 95% de confianza ya sé que el alfa es igual a 0.05 sería zeta de punto 0.25 bueno sería 1.96 es una constante una vez que tenemos el alfa y esta expresión la raíz cuadrada de todo esto bueno ¿por qué viene así que es aproximadamente igual a esa expresión? ¿por qué? porque es muy común como te vamos a usar con un ejemplo es muy común que ya sea en el numerador en esta derivada parcial de la función parámetro con respecto a teta al cuadrado o en el denominador al aplicar esta esperanza pues queden en función del parámetro teta y es desconocido entonces pero si esto es aproximadamente aquí no hay ningún parámetro es una constante una vez que tenemos el alfa aquí dice evaluado es que decir evaluado en teta igual a teta gorro pero es aproximado entonces ese sería el resultado interesante aquí y ejemplo es este bueno viene en su texto uno de los ejemplos que puedo utilizar otra vez lo vamos a para el caso de una barata de función Bernoulli tenemos la función más c por realidad otra vez PL1Y ahora Y que es la barata de tono de ser vino cero para el caso un éxito si Y1 y 2 tiene de nuestra muestra de datos de tamaño N de esta distribución deduzca un intervalo de confianza del 100 uno menos alfa por ciento para P1 menos P o esta fusión paramétrica realmente la varianza relacionada con esta distribución P1 menos P bueno vamos a ver el texto aquí está y nos ordenamos lo primero que debemos de reconocer y ojo en general verdad aquí ya se hizo si no se hubiese hecho tendríamos que ir a investigar cuál es el estimado de máximo que estuvo para P en la Bernoulli ya sabemos 1.14 nuestro parámetro que vamos a estimar P el estimador por máximo de suminitud que es P gorrito que es aquí le pusieron así W entre N ¿qué es W? pues la suma de Y asuma los éxitos el número de 300 necesarios ya sabemos pero lo que hay que reconocer que W la suma de Y y lo que es Y tomó de 0 y 1 0, 0, 0 fracaso, 1, x bueno se deduce que el estimador de máximo para esa función paramétrica T de P que es P 1 menos P es T pegorito y es igual a pegorito 1 menos pegorito por la propiedad de invarianza ya sabemos cuál es el estimador de máximo de suminitud para esta función paramétrica que la vamos a instar aquí aquí bueno ahora bien pero ¿qué más necesitamos? acá necesitamos la derivada parcial de la función paramétrica respecto al parámetro de lo cuadrado bueno entonces la función paramétrica que le damos T de P es igual a P por 1 menos P que sería P por P menos P al cuadrado esta es la función paramétrica tenemos que derivarla con respecto a P al tomar la derivada parcial de esa función paramétrica con respecto a P sería simplemente la derivada de P con respecto a P es 1 menos la derivada de P al cuadrado con respecto a P es 2P aquí está este es lo que está aquí entre paréntesis aquí hay que derivar al cuadrado ahora vamos a investigar esta esperanza vamos a a calcular el denominador de esta razón primero que nada porque conocemos la función de densidad otra vez de la Bernoulli es P a la Y 1 menos P a 2 menos Y tomamos el logaritmo el logaritmo de la función de densidad logaritmo de densidad ser exponente Y por la base pero luego la base más el exponente de la base 1 menos P y los derivamos ya se hizo anteriormente pero una vez más derivada del logaritmo de la función más separada de la Bernoulli con respecto a P aquí está tomamos una segunda derivada porque es la segunda derivada aquí y llegamos a este resultado tomamos la esperanza que ya lo habíamos hecho anteriormente pero una vez más tomamos la esperanza y nos quedaría simplemente aquí la esperanza de Y es P la esperanza de Y es P efectuamos operaciones y nos quedó lo mismo que vimos anteriormente 1 sobre P 1 sobre P esto esto es lo que vamos a sustituir aquí aquí primero pero ya vemos que en ambos tanto en el numerador como en el numerador aparece el parámetro P entonces habrá que evaluarlo en P igual a pegorito aquí está esto es lo que estamos haciendo pero ya encontramos la función paramétrica que es que es igual es estimada pegorito 1 es pegorito que es este más o menos está sobre 2 y luego lo que decíamos en el numerador pues tenemos la derivada que vamos a poner con P al cuadrado que lo habíamos sostenido este parámetro aquí está el cuadrado y luego el numerador pues n veces esta expresión 1 sobre P pero aquí por eso dice evaluado en P igual a pegorito y eso simplemente significa que en cualquier lugar donde aparezca el parámetro lo vamos a sustituir lo vamos a sustituir por el estimador de máxima de la longitud en este caso pegorito aquí está 1 menos 2 pegorito al cuadrado y luego este P pasa al número 2 pegorito 1 menos P pasa al número 2 1 menos pegorito y ya tenemos nosotros nuestro intervalo aproximado del 1 menos alfa sin por tu confianza para P 1 menos P para esa función paramétrica y todo esto nos lo permite máxima de suminitud claro y hay que tener cuidado y subordinar para muestras grandes esto es válido para muestras grandes ok bueno eso es todo lo que viene en este capítulo no puse más ejemplos por acá bueno no sé si tengan preguntas hasta aquí de este capítulo de lo que vamos a estar revisando que por cierto ya les dejé tarea también de este capítulo por ahí desde semana pasada bueno miren si no hay preguntas sobre capítulo 10 que ahora sí es contraste de hipótesis miren sí visto así como lo hemos estado revisando con este texto parece un poco pues inusual lo que estamos haciendo pero no no lo es tanto porque son problemas a los cuales nos enfrentamos y son justificantes el por qué utilizar tal o cual función de la muestra para construir nuestro intervalo de confianza o efectuar contrastes de hipótesis por todos los datos van a salir entonces sí es importante tener conocimiento del material que aparece en el capítulo 9 el capítulo 8 bueno pues una buena parte es aplicación pero ahora vamos al capítulo 10 el capítulo 8 fue intervalos de confianza el capítulo 9 estimación puntual ahora vamos a contrastes de hipótesis o ahora hay hipótesis nuestro capítulo 10 donde vamos a ver que se va a utilizar mucho lo que hemos estado mencionando y que también va a aparecer la necesidad de utilizar funciones de la muestra o las muestras queremos usar buenas funciones quienes hacen buenos estimadores pero bueno y es dentro de lo que hemos dicho nosotros de la estadística en general que se dividiría en dos grandes ramas estadística descriptiva estadística inferencial estamos dentro de la estadística inferencial y dentro de la estadística inferencial pues decíamos esta estimación puntual estimación puntual contraste de hipótesis ahora vamos al contraste de hipótesis eso es lo que estamos vamos a empezar a revisar y es el material que se presenta en el capítulo 10 pruebas de hipótesis bueno primero va a aparecer una pequeña introducción que consiste en todo esto cuáles elementos están presentes en una prueba de hipótesis un contraste de hipótesis hipótesis estadísticas pruebas comunes como estas grandes y vamos a ver ahí como aparece la Z este tipo Z y como vamos a estar interesados en calcular probabilidades de los dos tipos de errores que podemos encontrar en la práctica los tipo 1 y los tipo 2 y como estos están relacionados con el tamaño de la muestra porque si ustedes observan todo lo que hemos dicho y los ejercicios que hemos estado haciendo pues es si no sea X1, X2, XN una muestra de la teoría pero en la práctica hay que justificar de qué tamaño fue la muestra y por qué bueno aquí vamos a considerar que queremos controlar los tipos de errores que están presentes en el contraste de hipótesis que vamos a llamar el tipo 1 o el tipo 2 y ese es el enfoque una observación es las relaciones que existen entre los contrastes de hipótesis y los intervalos de confianza que hay correspondencia uno a uno también va a aparecer el p-value que ustedes van a estar utilizando por todos lados cuando estén efectuando contrastes de hipótesis y que las computadoras los paquetes computacionales independientemente de cuál estén utilizando que sea el SPSS o el SAS o el Minitau o el Divius o el STATA cualquier paquete de hipótesis les va a estar reportando valores de p-values y ustedes deberán de saber interpretarlos y a qué se refieren esos valores de p-values algunos comentarios respecto a la teoría del contraste de hipótesis y luego ya ejemplos donde tenemos contrastes de hipótesis en muestras pequeñas ya se para una media o una diferencia de medias o tal vez a repente a varianzas a una varianza o dos varianzas en muestras independientes y luego algo de teoría en cuanto a la potencia de las pruebas y un lema muy famoso el lema de Neymar Thirson y terminaremos con pruebas de razón de verosimilitud que también una vez más en muchas ocasiones ustedes van a observar se van a mencionar que la prueba que se está utilizando para tal o cual situación se derivó por medio del principio de razón de verosimilitud que es una prueba de razón de verosimilitud que se relaciona con la función de verosimilitud que acabamos de ver bueno eso es lo que se presenta en este capítulo relacionado con contrastes de hipótesis entonces vamos a ver comenzar en esta introducción bueno vamos a ver esto dice el procedimiento formal para realizar pruebas de hipótesis se asemeja en muchos aspectos al método científico y aquí recordamos un poco del método científico en donde el investigador pues está interesado en explicar un fenómeno si el científico observa la naturaleza o sea se ve formular una teoría y la confronta con el observador simplemente observa cierta situación que está pasando y genera su teoría o dice aquí se puede explicar tal teoría y entonces si esa teoría es cierta deberíamos esperar tal cosa y que lo que hace en nuestro contexto el científico propone una hipótesis respecto a uno o más parámetros de población para nosotros así sería en ese va a proponer una hipótesis y esa hipótesis va a estar dada en términos de uno o varios parámetros poblacionales en la cual afirma que los valores específicos son iguales son iguales a ciertas cantidades son iguales entre ellos ahorita lo vemos enseguida tomo una muestra de la población o sea siempre vamos a considerar la información muestral o sea en base a la muestra y comparamos o y compara sus observaciones con la hipótesis si esta no concuerda con ella rechaza o sea lo que hace es primero observa el fenómeno luego plantea una teoría después pone su hipótesis a partir de su hipótesis da pronósticos después observa el fenómeno compara lo que pronosticó con con lo que está observando el fenómeno y si concuerda y si ya tengo una explicación de este fenómeno la hipótesis se mantiene pero si no si lo que está observando está muy alejado de lo que estaba pronosticando su teoría o su hipótesis lo que decía pues entonces tendrá que concluir que su hipótesis no es correcta no es verdadera deberá de volver a observar el fenómeno deberá de volver a plantear una explicación de ese fenómeno proponer una hipótesis tomar otra vez una muestra y volver a hacer la comparación es un proceso iterativo eso es el método científico una forma de decir a grosso modo lo que es el método científico pero eso dice aquí en seguida toma una muestra de la población y compara sus observaciones con la hipótesis si éstas no concuerdan si éstas no concuerdan con ellas la rechaza de lo contrario concluir que la hipótesis es verdadera o que la muestra no revela que hay diferencia entre los valores reales y los hipotéticos de los parámetros poblacionales eso es cuando concuerda mucho lo observado con lo esperado bueno eso nomás recordando y también insistiendo esto es a grosso modo podemos decir de que eso se trata el método científico pero la pregunta obligada aquí es bueno y cuál es el papel de la estadística en estas pruebas de hipótesis en este método científico en la aplicación del método científico pues fundamental fundamental y por lo que acabamos de decir aunque sea así de manera muy general cómo decidir si la muestra no concuerda con la hipótesis científica o sea cómo decir si la información muestral sería tal vez más claro no concuerda con lo con la hipótesis que propuso científico cómo decidirlo número uno dos pues cuándo se debe rechazar la hipótesis cuándo debe aceptarse y cuándo debe suspenderse el análisis en términos generales o sea cuáles son las reglas de acción cuándo es que yo voy a decir ya rechazo mi hipótesis o cuándo digo no no la rechazo se mantiene o cuándo digo no hay que continuar tomando observaciones bueno son preguntas que se hacen científicos otra pregunta qué probabilidad hay de que tomamos una decisión equivocada y en consecuencia suframos una pérdida cada vez que tenemos una decisión equivocada pues estamos con una pérdida de buena magnitud pero bueno aquí nos vemos cuál es la probabilidad de que tomamos una decisión equivocada y en particular ojo y en particular qué función de las mediciones muestrales tendremos que emplear para tomar una decisión o sea tenemos nuestra muestra oye gracias a nuestras muestras ¿verdad? porque en ocasión tenemos la de muestras pero bueno la pregunta es bueno y de esa de esa muestra supongo que es una muestra nada más esa muestra qué función de utilizar cuál de usar la medida muestral la varianza muestral el valor mínimo muestral el valor máximo muestral el rango muestral cuál cuál debo utilizar y por qué bueno todas esas preguntas las responde la estadística todas las que hicimos cuando estamos aplicando el método científico entonces qué elementos van a estar presentes en un contraste de hipótesis bueno vamos a resumirlo así el texto viene un poco más al detalle pero como quiera ¿cuáles son los elementos para encontrar esta hipótesis? bueno primero que nada van a aparecer dos tipos de hipótesis una que vamos a llamar hipótesis nula que es entonces h sub cero otra hipótesis que va a negar la hipótesis nula que vamos a llamar hipótesis alternativa hoy tenemos un ejemplo que va a dejar en claro esto pero por lo pronto qué hipótesis qué elementos van a estar presentes en nuestro contraste de hipótesis una hipótesis nula una hipótesis alternativa un estadístico de prueba ojo un estadístico de prueba ese estadístico de prueba va a ser una función de la muestra según estas cantidades conocidas y la pregunta también obligada es ¿y cuál es el estadístico? ¿y por qué ese? ¿y por qué no otro? bueno una vez que tengamos el estadístico de prueba ¿cuál va a ser la región crítica o zona de rechazo? rechazo miren déjenme ver si puse por aquí creo que sí miren esto resume hacia también a grandes rasgos lo que vamos a estar haciendo lo que se hace al estar contrastando hipótesis decíamos nosotros vamos a tener una hipótesis como más adelante puede ser que la probabilidad de votantes que apoyen a un candidato sea igual a .5 esa es la hipótesis hipótesis nula y la alternativa lo puede negar la alternativa lo niega la H suba puede decir que esa probabilidad es simplemente diferente de .5 o puede decir que es mayor que .5 puede decir que es mayor que .5 lo que quiero subrayar es que tenemos una hipótesis nula y esa hipótesis nula puede ser verdadera o puede ser falsa puede ser verdadera o puede ser falsa la hipótesis nula en general no importa al principio lo vamos a hacer así muy simple con proporciones con medias pero se puede hacer tan elaborado como uno quiera pero lo que quiero subrayar es que esa hipótesis nula H sub 0 puede ser verdadera o falsa nada más que a veces se dice el estado verdadero de la naturaleza pero siempre nosotros o el investigador va a estar tomando una o las muestras y va a tener esa información muestral lo que hemos estado llamando x1 x2 xn o y1 o yn con esa información muestral va a tomar una decisión una regla va a tener su regla de acción y su regla de acción va a ser o rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula pero esta acción que va a tomar depende de la información muestral ok entonces si si la acción que toma el investigador es no rechazar la hipótesis nula porque así lo así lo indica la información muestral y la hipótesis nula es verdadera está en la decisión correcta no rechaza la hipótesis nula da la información muestral y la hipótesis nula es correcta sin embargo si la acción que toma el investigador es no rechazar la hipótesis nula y la hipótesis nula es falsa es falsa y no rechaza está cometiendo un error este error se llama error tipo 2 error tipo 2 el error tipo 2 se comete cuando no se rechaza la hipótesis nula y esta es falsa bueno la otra acción que puede tomar el investigador en pasado en la información muestral es rechazar la hipótesis nula bueno si rechaza la hipótesis nula y resulta que esta es verdadera estaría cometiendo un error le está rechazando y es verdadera ese error se le conoce como error tipo 1 entonces tenemos dos tipos de errores el error tipo 1 se comete cuando se rechaza la hipótesis nula y esta es verdadera y el error tipo 2 se comete cuando no se rechaza la hipótesis nula y es falsa y finalmente cuando la acción que toma el investigador basado en su muestra en su información muestral es rechazar la hipótesis nula y esta hipótesis es falsa es lo correcto entonces tenemos otros la situación a la cual nos enfrentaríamos y en el contraste de hipótesis y reconociendo siempre que la acción que vamos a tomar nuestra regla nos va a llevar a rechazar a rechazar pues va a depender de la información muestral pero entonces siempre van a estar presentes dos tipos de errores el error tipo 1 y el error tipo 2 que es lo que quisiéramos nosotros que es lo que quisiera el investigador pues que la probabilidad asociada a ese tipo de errores fuese tan pequeña como se pudiera idealmente cero que no existiera la probabilidad de cometer tipo 1 o tipo 2 pero no es posible entonces lo que hace es decir bueno hay una probabilidad de cometer tipo 1 que vamos a adaptar por alfa hay una probabilidad de cometer tipo 2 que vamos a adaptar por beta y lo que yo quiero es controlar esos problemas minimizarlas para trabajar con probabilidades de errores mínimos pero por lo pronto reconocemos que si hay dos tipos de errores el error tipo 1 y el error tipo 2 a la probabilidad de cometer tipo 1 se llama nivel de significancia y se repita por alfa entonces ya estamos nos estamos teniendo acuerdo con la notación alfa es la probabilidad de cometer el error tipo 1 es decir es la probabilidad de que rechacemos la hipoterminidad dado o cuando la hipoterminidad es verdadera rechazar la hipoterminidad dado que la hipoterminidad es verdadera la hipoterminidad la estamos enseñando estamos cometiendo un error tipo 1 a la probabilidad de cometer el error tipo 1 le llamamos alfa y la probabilidad de cometer el error tipo 2 se representa por beta esos son símbolos tradicionales clásicos beta es la probabilidad de cometer el error tipo 2 es la probabilidad de no rechazar la hipoterminidad cuando esta es falsa la hipoterminidad es falsa y no la rechazamos, entonces estamos cometiendo el error tipo 2 y la prueba contra el error tipo 2 es beta y ahorita vamos con las técnicas de prueba pero bueno, eso es para lo que estaba mencionando de los tipos de errores y lo que dice aquí es adelante un poquito para que esta definición quede más clara la eficiencia de 10.1 se comete un error tipo 1 si se rechaza la hipótesis 1 con la hipótesis de realidad la prueba de cometer un error tipo 1 se comete alfa el error de alfa se denomina nivel de la prueba o nivel de significancia también se llama nivel de la prueba o tamaño de la región crítica tiene varios nombres, pero es nuestro alfa se comete un error tipo 2 si se acepta o sea, no se rechaza la hipótesis 1 cuando la hipótesis de alternativa de verdad la prueba de cometer un error tipo 2 se trata también de beta así lo ponen los autores tal como lo ponen el problema que está uno diciendo viene este ejemplo 10.1 para empezar a aclarar algo de esto de contraste de hipótesis dice en la ecuesta política del candidato X se tomó una muestra de 15 electores bueno, es un ejemplo que está por ahí funcionando pero tenemos una muestra de 15 electores queremos probar la hipótesis 1 de que P es igual a 0.5 dice que el 50% de los electores apoyan al candidato X sería P igual a 1.5 frente a la hipótesis de alternativa H sub A de que P es menor que 0.5 que la proporción de electores que apoyan al candidato X es menor que 1.5 ¿qué es lo que estaríamos diciendo? pues tal vez bajo la hipótesis 1 cierta el candidato X quien sea estamos diciendo que va a ganar la elección bajo la alternativa estamos diciendo que va a perder la elección lo puedo ver así pero ojo estas hipótesis la alternativa la tenemos ahí en términos del parámetro P ok ahora dice el estadístico de la prueba es Y el número de electores de la muestra que son partidarios del candidato X ese es el estadístico de prueba ese nos vamos a basar nuestra prueba en ese estadístico Y y que es Y el número de electores de la muestra que son partidarios del candidato X o sea que ni piensaron que van a votar por el candidato X el número de éxitos entre comillas y luego dicen calcule alfa si establecemos como región crítica R es la región crítica Y menor igual que 2 o como la región de rechazo bueno tal vez aquí hubiese sido mejor dar una pequeña lectura aquí bien lo que es esto es el efecto que está que está conseguiendo ahí ok no sé si tal vez no lo que estoy diciendo mejor pero vamos a verlo como que por acá tenemos una teoría es decir una hipótesis de investigación acerca de de él o los parámetros que se nos apoya por ejemplo supongo que el candidato Juan dice que él ganará más de 50% de votos en la elección urbana y por tanto saldrá como ganador si no creemos en lo dicho por John Juan podríamos buscar apoyar la hipótesis de investigación que este candidato no está siendo favorecido por más de 50% de trado el apoyo para esta hipótesis de investigación también llamada hipótesis alternativa se obtiene mostrando usando los muestrales como evidencia que lo contrario es la hipótesis alternativa la hipótesis nula o sea la hipótesis nula es bueno pone así pero la hipótesis nula especifica que el valor del parámetro es una cantidad fija y conocida puede ser igual mayor o igual menor o igual pero siempre tiene la igualdad la hipótesis nula la hipótesis alternativa lo niega bueno por eso lo que dice aquí un poquito extraño pero si es dice el apoyo para esta hipótesis de investigación también llamada hipótesis alternativa o sea la hipótesis de investigación es la hipótesis alternativa que es lo que en la alternativa se pone lo que el investigador quiere mostrar y quiere mostrar que va a perder ese candidato bueno se está demostrando usando los datos de la desconvencia que lo contrario de la hipótesis alternativa llamado hipótesis nula es falso simplemente lo que está diciendo aquí es que la hipótesis alternativa niega la hipótesis nula ok de una manera un poquito extraña dice entonces una teoría se comprueba demostrando que no hay evidencia que sustente la teoría opuesta en cierto sentido una prueba por contradicción como buscamos apoyo para la hipótesis alternativa de que lo dicho por el candidato es falso se quiere agarrar la elección la hipótesis alternativa es que P la probabilidad necesitar un votante que sea a favor del candidato es menor que 0.5 que ya decíamos eso significa que va a perder la elección ese candidato si podemos demostrar que los datos apoyan el rechazo de la hipótesis nula de que la hipótesis nula de que P es igual a 0.5 el valor mínimo necesario para conseguir una mayoría o sea que eso quiere decir que va a ganar la elección en favor de la hipótesis alternativa de que P es menor que 0.5 hemos alcanzado nuestro objetivo de investigación aun cuando es común hablar de probar una hipótesis nula el objetivo de investigación suele ser demostrar apoyo para la hipótesis alternativa si ya puede se justifica básicamente está discutiendo lo que significaría esto la nula la alternativa y como vamos a usar la información muestral para saber si la información muestral está apoyando la nula o está apoyando la hipótesis alternativa bueno y luego discute algo así me dice ¿cómo cómo usamos estos datos para decidir entre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa y nos lleva a esto suponga que n es igual a 15 votantes se seleccionan aleatoriamente de una ciudad y se registra y el número que está a favor de este candidato si nadie en la muestra está a favor del candidato o sea si y es igual a 0 que se cumplirá acerca de lo dicho por el candidato si el candidato en realidad es favorecido por más del 50% del estado no es imposible observar y igual a 0 estar a favor de este candidato en una muestra de tamaño 15 pero es altamente improbable es el punto es muy poco probable y si la mayoría están a favor de este candidato y no muestra tamaño 15 ninguno está a favor de él es mucho más probable que observemos y igual a 0 si la hipótesis alternativa fuese cierta o sea que va a perder la elección que p es menor que 0.5 entonces rechacemos la hipótesis nula de que p es igual a 0.5 o otra hipótesis alternativa de que p es menor que 0.5 eso es si observamos y igual a 1 o sea que uno de los 15 lo apoya pues nos llevaría a la misma conclusión pero no es tan claro si así es igual a 7, 8, 9 que haríamos a eso nos referimos pero bueno eso ya lo había mencionado entonces creo que con eso queda un poquito más claro lo que estamos haciendo para su ejemplo la hipótesis a ser probada llamada hipótesis nula y se nota por h sub 0 la notación que siempre estamos usando es que p es igual a 0.5 hipótesis alternativa o de investigación lo que quiere mostrar el investigador va a ser notada por h sub a la alternativa a veces se va a poner h sub 1 la hipótesis va a ser aceptada en caso de que la nula sea rechazada o lo que da la hipótesis alternativa es la que queremos comprobar con base en la información contenida en la muestra así en nuestro ejemplo la hipótesis alternativa es que p es menor que 1.5 que significa que va a perder la elección el candidato las partes esenciales de una prueba estadística son el estadístico de prueba de una región de rechazo asociada ya dijimos y que es el número de éxitos en ensayos va a ser nuestro estadístico de prueba bueno el estadístico de prueba igual que un estimador es una función de las mediciones mostrales y en nuestro ejemplo en las que la decisión estadística estará basada la región de rechazo que de aquí en el antes se denotará por RR región de rechazo especifica ojo especifica los valores del estadístico de prueba para el cual la hipótesis nula ha de ser rechazada a favor de la hipótesis alternativa si para una muestra particular el valor que el cual el estadístico de prueba cae en la región de rechazo rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa ok si el valor del estadístico de prueba no cae en la hipótesis de rechazo aceptamos la hipótesis nula ya indicamos antes para nuestro ejemplo pequeños valores por ejemplo pequeños valores de y nos llevarían a rechazar la hipótesis nula 0 o 1 si procesamos la nula no es cierto que vaya a ganar la elección o perder por tanto una región de rechazo que podemos considerar es el conjunto de todos los valores de y menores o iguales a 2 y aquí lo se propone entonces se está utilizando usaremos la región de rechazo y tal que y sea menor o igual que 2 hoy han dicho de una forma más sencilla la región de rechazo y menor o igual que 2 para denotar esta región de rechazo bueno miren creo que por aquí lo puse espero que esté me gustaría aquí está está lo construyendo ahí está y miren parte de lo que está diciendo ahí es esto que yo tengo una muestra de tamaño 15 y estamos trabajando con la distribución binomial son 15 votantes y esos 15 votantes ¿qué es lo que puede pasar? pues que ninguno esté a favor del candidato x o puede pasar que uno esté a favor del candidato x o 2 o 3 o los 15 esto es antes de tomar la muestra ¿verdad? entonces ¿qué es lo que está discutiendo y se está manifestando? pues que mi estadístico de prueba que es el número de electores que manifiestan estar a favor del candidato x ese el espacio estadístico es de 0 a 15 y este espacio se ha dividido en dos regiones este que puse aquí con amarilla y rojo los números que es la región de rechazo que tiene sentido porque estamos diciendo rechazamos la hipótesis de que el candidato x va a ganar la elección si observamos 0, 1 y 2 0, 1 o 2 en nuestra muestra rechazamos y así decimos que va a perder la elección sin embargo pues si el número de electores de esos 15 que manifiestan que están a favor del candidato x va de 3 a 15 no se rechaza la hipótesis porque concluyemos que la va a ganar la elección que hasta cierto punto parece una región de rechazo aceptable pues si si el número de de entrevistados es poco el que manifiesta que está a favor del candidato pues muy probablemente no es cierto que va a ganar la elección no es cierto que p es igual a 0.5 aunque nada va a perder que p es menor que 0.5 bueno eso sería y una vez que ya tenemos nuestro estés recuperado pues podemos sacar la probabilidad asociada a cada posible valor que es usando la distribución binomial esta es la probabilidad de que y es igual a 0 si realmente ojo si realmente la probabilidad de esto es 0.5 estamos aquí trabajando bajo el punto encierta en la binomial la probabilidad de que sea igual a 1 si realmente la probabilidad de esto es 0.5 por lo que puede ser aquí 0.5 2, 3 y así y ya sabemos que la suma es igual a 1 y ya tenemos cual sea la probabilidad de que nos encontremos en la región 0, 1 y 2 si la hipótesis nula es cierta es cierto que que es 0.5 bueno sigue aquí leyendo nada más para ahí está eso es lo que y lo que mostré dice y es nuestra número de votantes que están a favor de ese candidato los posibles valores de y pues son 0 1 2 y así continúa hasta 15 y tiene sentido decir que la región de rechazo va a ser valores pequeños de y ahorita tomamos 0 y 2 y la región de rechazo ya sea menor o igual que 2 en este caso y no rechazo es el resto bueno eso tiene implicaciones en cuanto a a las probabilidades de los dos tipos de errores que decíamos cuál va a pegar contra el equipo 1 cuál va a pegar contra el equipo 2 en este caso y bueno vamos a ver aquí está para la encuesta política del candidato X se han muestrado 15 votantes estamos probablemente de que P es igual a 0.5 contra P es menor que 0.5 el número de votantes mostrados a favor del candidato número de éxitos calcule alfa ojo ¿qué es alfa? alfa es la probabilidad de la recuperación del equipo 1 alfa es aquí está alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula bueno déjenme poner más bien aquí en términos rechazar la hipótesis nula dado que la hipótesis es verdadera entonces esta probabilidad es la que queremos todos calcular alfa de rechazar la hipótesis nula dado que la hipótesis es verdadera si la hipótesis es verdadera cuando la vamos a rechazar en este ejemplito ah pues cuando el número de votantes se encuentre en 0 1 o 2 entonces la probabilidad de que y sea menor o igual que 2 dado que la probabilidad de esto es 0.5 eso es lo que estamos buscando ahí en este ejemplito entonces es lo que dice entonces aquí está vamos a calcular el alfa cuando la región crítica causa rechazo que seleccionó es esta y es menor o igual que 2 entonces alfa lo primero que vemos es que ¿qué significa alfa? es una probabilidad ¿qué probabilidad? la probabilidad de que la probabilidad de lo tipo 1 la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera ¿cuándo la vamos a rechazar? ah pues cuando el valor de la ciclo prueba se encuentra en la región de rechazo y la hipótesis nula es verdadera ¿cuál es la región de rechazo en este caso? pues 0, 1 y 2 la probabilidad de que y sea menor o igual que 2 cuando p es igual a 0.5 y en este caso pues si ya dijimos es la binomial pues sería alfa sería la sumatoria desde 15 igual a 0 hasta 2 de combinaciones de 15 tomadas y p en este caso es 0.5 a la y 1 menos p que es 0.5 a la 15 menos y y hacemos operaciones y resulta que aquí dice que usando el tablo del apéndice lo podemos hacer con el excel de hecho ya lo hicimos o bien con el apéndice alfa sería 0.004 entonces si decidimos usar la región de rechazo 10 menos igual que 2 hacemos un riesgo muy pequeño de concluir que el candidato perderá si en realidad es el ganador este punto es 0.04 y ahora tenemos por aquí que sea la suma de estas probabilidades aquí se suma esta esta y esta que aquí lo puse en la acumulada es lo mismo que sea acumulada el 1 entonces por eso aparece .00369 que es el exacto en el texto aparece .004 porque lo tomó de la tabla pero es esa la probabilidad de combater el error tipo 1 si se utiliza esa región de rechazo 0, 1 y 2 bueno ese es uno de los tipos de errores pero aquí viene la contraparte 10.2 con su ejemplo 10.1 nuestra prueba es tan buena como para evitar concluir que el candidato va a ganar si en realidad perderá supongan que recibirá 30% de votos supongan que realmente 10.3 o sea ya está en la alternativa ¿cuál es la probabilidad beta de que la muestra erróneamente nos lleva a concluir que la hipótesis no la es verdadera y que el candidato va a ganar? bueno otra vez vamos a nuestra definición de beta beta es la probabilidad de combatería del tipo 2 y que quiere decir eso es la probabilidad de aquí es aceptar o sea no rechazar la hipótesis cuando la hipótesis la alternativa es verdadera si no la rechazamos la hipótesis la aceptamos como dice aquí cuando la alternativa es verdadera pero en este caso el número de la alternativa que es .3 ya me dijeron yo hubiese puesto aquí beta para el 0.3 bueno y entonces p es la prueba bueno beta es la prueba de que el valor del tipo de prueba no se encuentra en la región de rechazo cuando la hipótesis esa alternativa es verdadera o sea que está en la región de rechazo no se rechaza bueno vamos a calcularlo es la si no está en la región de rechazo ya lo dijimos esta es la región de rechazo y lo verde es la región de no rechazo estaría aquí entonces la probabilidad de que beta la probabilidad de que y sea mayor que 2 cuando p es igual a 3 eso es beta la probabilidad de que el tipo de prueba no se encuentra en la región de rechazo no se encuentra en la región de rechazo quiere decir que sea mayor que 2 de 3, 4, 5 y así hasta 15 pues es otra cosa más que la sumatoria desde que y es igual a 3 hasta 15 con veneración de 15 más y punto 3 que es el variable valor que estamos tomando en la alternativa a la y y 1 menos punto 3 que sea punto 7 a la n menos y 15 menos y a través de nuestra tabla pues encontramos que ese valor beta es punto 173 bueno si usamos esa región de rechazo aparentemente muy buena nuestra prueba por lo general nos llevará a concluir que el candidato es ganador con probabilidad punto 173 aun cuando p es tan bajo como punto 3 o sea que realmente va a perder entonces ese la probabilidad de valor tipo 2 es muy alta punto 873 casi siempre lo estamos cometiendo si es que aceptamos esa región crítica o zona de rechazo y es por eso que aquí aparece la misma función masa de probabilidad de la binomial con punto 3 es decir el valor de parámetro en la cantidad que usamos y también está la función de distribución acumulativa y luego como podemos obtener por complemento ese beta punto 87 o bien sumando las probabilidades individuales desde 3 hasta 15 a pesar de que nos encontramos en esa región cuando realmente la probabilidad de texto es punto 3 ese es ese beta esa prueba de valor tipo 2 si bien es cierto el álcool fue muy bueno pequeñito el beta es muy grande no es una entre comillas buena prueba sería ah dice bueno ah bueno rápidamente 10.1 10.2 calcule el valor de beta si el ganito recibirá solo 10% de los valores de P si realmente el valor del parámetro es P de punto 10 otra vez calculamos el beta y eso es para entratizar que el beta depende del valor del parámetro en la alternativa hace un momento hicimos con punto 3 si lo hicimos con punto 10 otra vez y hubiese puesto beta de punto 10 la probabilidad de no rechazar el porcentaje cuando P es igual a punto 10 y es la probabilidad que este tipo prueba no se encuentra en la región de rechazo cuando P es igual a punto 10 y es la probabilidad que Y sea mayor que 2 cuando P es igual a punto 10 y la sumatoria de Y es igual a 3 hasta 15 de combinaciones de 15 tomadas Y punto P que es punto 10 a la Y Q que es punto 9 a la Y y se da punto 184 en consecuencia si usamos esa región de rechazo el valor de beta cuando P es igual a punto 10 es menor que el valor de beta que tuvimos en el ejemplo es punto 2 cuando P es igual a punto 30 obviamente que fue punto 183 no obstante cuando usamos esta región de rechazo todavía tenemos una probabilidad bastante grande de decir que el candidato es ganador si en verdad recibirá solamente el 10% de los votos pues bueno eso nos está llevando a ciertas propiedades de las pruebas esa regla de acción porque ojo aquí rápidamente dijimos aceptamos porque intuitivamente tiene sentido esta región de rechazo pero será la mejor región de rechazo será una buena prueba ya estamos viendo que no por necesidad porque las pruebas ya al valor tipo 2 son bastante altas vetas desafortunadamente bueno se acabó el tiempo pero vamos a continuar así con con esto que viene aquí en el texto sobre el contraste de hipótesis y una observación creo que muy bien el examen será la próxima semana ¿verdad? el examen parcial ¿estoy bien? el final de febrero ¿sí? sí profe sí entonces el material que vamos a cubrir para el primer examen parcial pues es hasta hasta lo que llegamos hoy que bueno vamos a dejarlo vamos a quitar pues de hipótesis vamos a seguir discutiendo nada más los capítulos 8 y 9 ¿sí? el primer examen parcial sería sobre el material capítulos 8 y 9 y sería la próxima semana ok yo creo que vamos a continuar así en línea entonces les voy a proporcionar y ustedes van a tener límite de tiempo van a poder utilizar todo el material que quieran además va a ser individual no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí o algún comentario alguna observación vamos a seguir Gracias por ver el video.